Es Crash Bandicoot Warped Creo que no son los mismos dobladores de todas formas que antiguamente, ¿verdad? Me suena la voz de... De Cortex distinta Pero da igual Es Crash Bandicoot 2, pero me lo he saltado esta vez No, no lo he mostrado en el vídeo del live stream No importa, Crash Bandicoot 2 Puede que lo completemos hoy Y hoy, por cierto, es el día que se han filtrado... No se han filtrado, se han filtrado imágenes Pero ya ha salido un tráiler de verdad Al final, sí que remasterización de la trilogía también de... Spiro Que eso sí que no jugué a ninguno de ellos O sea, yo creo que lo más que vi fue la demo Que había en el Crash, en uno de los Crash En Crash 1, tal vez fuera, no me acuerdo Pero... oh mierda, tenemos que repetir esto Bien, buen comienzo Perdón Coco, te ha tocado Por votación popular Pero Spiro, en septiembre me parece que es Ha salido tráiler ya y todo inclusive Así que, mirad No jugué, pero para la gente que sí Pues bien para ellos Spiro también al 100% No corramos tanto Que los Spiro sí que no tengo ninguna experiencia Con ellos no sé cómo se maneja ni sé nada Así que ya veremos Pero bueno Estaba pensado, tengo que hacerla con el reloj Oh dios no Tengo que entrar Hay que no morir Esa era la respuesta Dos vidas Maravilloso Y el oso ha dejado de darme vidas Estúpido oso Traicionero La parte buena es que podemos hacer esto Más o menos todavía recuerdo algo de ayer De intentar hacer la gema super extra especial No, la gema especial está hecha Faltan las cajas Pero para eso también hay que entrar en la zona especial Así que Puede que nos tiremos la mayoría del tiempo de live stream de hoy Nada más que haciendo esto Pero es lo que toca Pero bueno Remasterización de Spiro Siempre está bien Una cosa Sí que tenía dinero Tenía como 5 pavos No sé que me sobraría de alguna compra de algo de la Store Así que he comprado por 3 euros Que sigue siendo un poco caro Nada más que para un solo mapa Que han ofrecido gratuitamente Lo podrían haber dejado ofreciendo gratuitamente Para siempre Pero bueno Es Activision Tienen que sacar los cuartos Como sea Pero bueno El mapa de Stormy Ascent Así que Luego lo jugaré Puede que no hoy Porque quiero empezar Crash 3 Así que A lo mejor El próximo día Puede que mañana Porque al fin y al cabo Esta semana nada más que Crash A todas horas Crash En todo momento Pero es que cuando empiezas No puedes parar Ese error ya lo cometí el otro día Y ha vuelto Para quedarse Por suerte tenía máscara Pero me vendría bien Seguirla teniendo Yo espero el Medieval El de Medieval no estaba anunciado ya Lo anunciaron en el E3 Si no recuerdo mal Así que Solo falta ya digo Crash Team Racing Y puede Crash Bass Y Se anunció un nuevo Crash Para 2019 Tampoco pasa nada Pero tío Crash Team Racing De verdad Que sigan haciendo remasterizaciones Al fin y al cabo En Play 4 Hay remasterizaciones A casco porro Más remasterizaciones No es malo No tenía que haber hecho eso Pero bueno Menos manzanas Para mí Pero nunca he jugado Yo al Al Cosa esta De Taka Y Personaje que no es Crash Joder Es piro Así que Ya veremos No sé No me llamaba mucho la atención Pero tampoco Ya digo No lo he jugado a ninguno Así que No tengo ni idea De como es en realidad Sé que hay que coleccionar cosas Y que es más Uh Mundo abierto que Crash Más mundo abierto Niveles más No lineales Pero no sé Básicamente nada De ese juego Así que puede que ya lo veamos En algún momento O puede que no Puede que todo sea mentira Cuando ocurra Ocurrirá Ah Tenía que romper esto Vayamos Tranquilamente Poco a poco Sin prisas Y puede que hasta Completemos Cosicas Recuperamos máscara Que no me viene nada mal Porque necesito una máscara Si no recuerdo mal Para la parte de no morir No la necesito obligatoriamente Pero si La parte buena Es que una vez llegado aquí Morir ya no importa Salvo que si importa Por solo tengo cuatro vidas Hemos vuelto A esta parte Vamos pa'lante No hay dolor Vamos a ir aquí Poco a poco Pero tener que volver Pero tener que volver para estas dos cajas Es una Guarrerida Y aparte Y aparte Esto me Cuando salía de la parte De morir Consiguiendo la gema Me devolvía más adelante De la partida Así que tengo que volver Atrás del todo Así que necesito Todas Las máscaras Posibles Si podemos convertir esta máscara simple En una doble Estaría bien Pero no me super acuerdo De lo que viene más adelante Venga Coco Hoy es tu día Hoy es cuando vas a hacer las cosas Y no vas a morir tontamente Casi lo hago En mis manos Así que no máscaras para mí Porque esta seguramente La sacrifique más adelante Poco a poco Aquí podría ir relativamente lento Si la llego a perder Tranquilidad Esta es una buena forma de andar Vale No A partir de aquí Ya tenemos que ir al loco Ok 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 No No está bien No ok Ah esta era la zona Ojalá hubiera podido aprovechar Mi invencibilidad Para romper esa caja También No puedo saltar No podía saltar ¿Qué ha pasado ahí? Ok Checkpoint Volvamos para allá He intentado saltar Pero el juego no me dejaba Será el mando Lo he dejado cargando Toda la noche Esta vez si que tengo batería No tengo excusa Aunque alguna me inventaré Vale Tranquilo Tienes que ir más lento Si ya sé que tengo que ir más lento Pero He intentado por lo menos saltar Y ni siquiera No me ha saltado Vale Creo que esas cajas están todas Igualmente tengo que volver aquí Así que no pasa nada Es una caja nada más La que consigo de más Yo creo Porque las otras dos Que hay más adelante Creo que van a ser metálicas Para poder volver Si no no puedes volver Oye Oye ¿Qué ha sido eso? Da igual Probablemente termine por completo Crash 2 Antes de empezar Crash 3 Porque Si no recuerdo mal Las contrarrelojes En el Crash 3 Si que hay que hacerlas Así que Ups Bien Eso me pasa por impaciente Ah Adiós máscara Las contrarrelojes Si que hay que hacerlas Porque desbloquean niveles extra No es que sean tan optativas Como aquí Así que probablemente En Crash 3 Tenga que gastar más tiempo Para hacer también Las contrarrelojes Así que ya veremos Probablemente termine por completo Crash 2 Antes de empezar Crash 3 Así que la meta hoy Es completar Crash 2 Del todo Porque en Crash 3 Las contrarrelojes Si que existían Las metieron retroactivamente En los otros dos juegos Pero En Crash 3 Si que existían Y eran parte Tengo que pegarte Porque estoy olvidando las cosas ¿Habrá Spiro este año? No lo sé No tengo ni idea Ya veremos Si tengo pelas Tal vez Pero He vuelto a no esperarme ahí Pero ya digo Como no lo jugué En su época Me llaman un poco menos La atención Que Crash Que Crash Si que me lo compré De salida Tal vez Ya veremos Pero se ha confirmado El remake De todas formas Era un remake Bastante seguro De asumir Aunque De Spiro De Spiro Se han hecho menos cosas O tiene un poco menos De fama Yo creo Que Crash O sea Tiene fama también Pero yo creo Que Crash Era un poquito más Ven aquí Para acá Pero estaba Estaba bastante seguro Que iban a remasterizar Lo estaba pidiendo Mucha gente El Spiro Vale Máscara doble Es lo que necesito Cuidado Vale Y ahora Tal vez Pudiéramos Hacer esto Aquí había Una Nitro Cuidado Esta es de las Que caen Por tiempo Esto lo superamos Esta cae Por cercanía Quiero decir Ahora falta Remake De Jesser Radio Pero bueno Lo que quería decir Es que Las mascotas Parece que están Volviendo un poco Al No No Rompe Rompe No No me quites Mi segunda máscara Todavía tenía Frames de invencibilidad Cabronías El que ha subido al límite Pero esta parte La tengo que pasar rápido Quiera o no Y no me deja saltar En esa parte No sé por qué Estoy machacando El botón de salto Cuando me acerco Ahí a la caja Pero no lo consigo No consigo saltar Por lo menos No me hace falta Meter el turbo Del deslizamiento Pero bueno Vamos Que esto ya me lo sé Medio de memoria Si la leyenda acierta Era lo mismo Con Medieval No Está confirmado Medieval Yo creo Salió en el E3 Algo de Medieval O lo soñé yo O lo soñé yo A lo mejor lo soñé No salió en el stand De Sony O en la presentación De Sony Algo de Medieval O sea que Medieval Yo creo que está claro A lo mejor Me lo he imaginado yo solamente No lo sé Venga Tenemos dos máscaras Vamos a no perderlas Será posible Ok Ya están perdidas A lo que íbamos Ahora Ahora Rompamos Todas Han mencionado a Medieval Pero no han dicho Que sea juego nuevo Remasterización Hombre Que sea juego nuevo No es malo Hay ya bastantes Remasterizaciones Pero Quién sabe Se me olvidó romper Esta caja antes Pero al fin y al cabo Tengo que volver Así la rompo luego La rompo ya Ahora Tengo que pensar Cómo hacer más lenta La parte del final Ok Estos dos nitros Me van a fastidiar luego Ahora Ni siquiera voy a intentar Esquivarlo Voy a romper todo Salvo esta nitro Porque se me acaba La invencibilidad Y esta es la parte Interesante Tendría sentido Que Medieval También fuera un remaster Ya pero Juegos nuevos Es nuevo Nuevo no siempre es malo Aunque normalmente Es malo Pero Todo lo nuevo Es malo Pero no tiene por qué No tengo que coger Mucha velocidad Demasiada poca Tengo máscara Afortunadamente Ahora Podemos saltar Que aquí en cuanto me acelero Un poco No me deja saltar No sé por qué ¿Por qué no puedo saltar Debajo de esta caja? Esto está hecho así Para que no pueda saltar Debajo de esta caja Tengo que saltar Al lado de la caja Eso no es normal Pero bueno Ahora sí que nos toca Hacer la vuelta Bien medido Bien medido El creador de Medieval No sabía que iba a hacer Un nuevo Medieval Pues No tiene buena pinta Eso Creo que me ha cajado Una caja No Pero tengo que volver Del todo Del todo A ver Hay que recordar Esto al revés ¿Sabes qué? Sí que me voy a dejar Esta caja de abajo Sin romper Para recordar En qué parte del mapa Estoy cuando llegue Vale nada Tenemos una novedad Invencibilidad Porque me han regalado Máscara doble Por triste A ver si puedo romper Las nitros Esto me vendría Mejor a la vuelta Nota mental Demasiado rápido Demasiado rápido Demasiado rápido Aún así Consigo fastidiarla Sabes que Eso puede ser Una buena cosa Un poco trampa Pero buena cosa Tener esa invencibilidad Ahí Si no me acelero Demasiado Como me acaba de pasar Porque me puede La ansia viva Venga Queremos avanzar Quiero Crash 3 Me gusta Crash 3 Fue el que jugué de verdad En su época Y sé hacer Más o menos cosillas Aunque tampoco Te creas que me acuerdo Exageradamente Vale Vamos para allá ¿Sabes qué? Todo lo rápido que pueda Por ahora Hasta que no llegue al final Al final Si que frenaré Ya que no me van a intentar Aplastar las cosas Aquí Eh Volvamos Y ahora midamos esto Aunque tengo doble máscara No había barrancos Por esta zona ¿Verdad? Solamente nitroglicerinas Que ya están rotas Así que puedo ir Con velocidad ¡Ah! Pensaba que alguna Porque digo Estos bloques Que caen del cielo Son de los de cercanía ¿Pero habría alguno de madera? Pensaba que Podría haber habido Alguno de madera Y no me hubiera dado cuenta Y al final Frenar ha sido peor Bien Estamos aquí Ahora Si que hay un bloque de madera Salto Salto Estamos en esta zona Con lo cual Estaba la parte Con la pared Una caja Así que lentamente Lentamente Esta caja Todo para esta caja Básicamente No Coco Le he dado al círculo primero Haz el círculo Quiero llevar una velocidad Que sepa cuál es ¡Ah! Hola nitroglicerina No me acordaba de ti Vale Ya Joderla Del principio del todo Hemos vuelto No máscaras Pero hemos vuelto Una vida Ah bueno Si Todo para una vida Ahora no recuerdo El resto del nivel Pero bueno No sea tan arriesgado Como eso El problema es que Si muero ahora mismo Tengo que repetir La fase De bonificación De no morir También Y eso No mola Necesito un checkpoint Como el comet Uff Ahí hay un checkpoint Lo que pasa es que el pingüino Se tenía peligro Porque si lo mato Dando vueltas Puede explotar la TNT Bien Prueba superada Sigamos a lo que íbamos Ahora ya Difícil sería Morir tantas veces Posible Pero más complicado Como para perder Cinco vidas Me gustaría Conservarlas Igualmente Y esperemos Que no haya Ninguna caja Escondida En algún sitio Recóndito No sé que ha sido eso Pero No me lo tengáis en cuenta Esa TNT fue la que me dejé El otro día No la reventó el pingüino Cuando le pegué Da igual Y estas exclamaciones No recuerdo que activan Ya lo veremos Esas cuatro cajas De aquí delante Ok, vale No había Ninguna caja Transparente En ningún otro lado Tranquilidad Esperemos que de vueltas Esta parte Ya me acuerdo Del otro día Y las dificultades Que nos supuso Como por ejemplo La vida que había Detrás de dos nitroglicerinas Aquí delante Ahí delante De hecho Ningún enemigo No Bien Con tranquilidad No dar vueltas Saltar Encima de la caja Ya que estoy Cogerla Uuuh Ese deslizamiento También me lo hizo El otro día Y también me dio un ataque Bien Plataformas De pasar rápido No Coger la vida Nadie necesita esa vida Si fuera una caja Otro gallo cantaría Pero como no lo es Podemos ignorarla Con Perfectamente Tranquilos Y volvemos Hasta este punto Por fin de nuevo Maravilloso Estupentástico Es estupendo Y fantástico Todo a la vez Sin prisa Vale Esto ya si que es la parte Del Quasi final Hagamos las cosas De hacer Pero No Definitivamente La cuenta me sale Después de las nitroglicerinas Deberían estar todas O eso espero Faltan 5 1, 2, 3, 4, 5 Ahí están todas Da igual No hemos muerto Nadie ha muerto ahí Definitivamente Eso no me tenía que haber pillado Maravilloso Pocos intentos No ha estado mal Casi me paso de rosca Y ahora me ha faltado fuste A lo que íbamos Esta es la buena Vamos a no perder 7 vidas aquí Una Y busquemos otras 6 formas creativas De poder morir Que antes no hayamos Conseguido hacer En literalmente Los últimos saltos Ahora están bien Sincronizadas Estas plataformas O sea Las ruedas Antes estaban girando Distinta En distinto ritmo Aún así Casi me pillan Pues eso Gemma para empezar Por fin podemos empezar De verdad esto Ahora sí Estamos empezando Bienvenidos Al live stream Acabamos de empezar A la primera De nuevo Efectivamente Sí Buen comienzo No Pero no ha sido mal comienzo No lo hemos hecho lento Ha estado bien Crabbandicoot Bien Y ahora sí Tenemos todas las gemas De colores Voy a Quiero hacer primero El final normal Y luego el final bueno Aunque el final bueno Del Crash 1 Tampoco mereció la pena Hacerlo después Pero bueno Honestamente El final bueno Del Crash 1 Parece el primer final En el segundo final No derrotas a Cortex Lo que importa Es que Crash Voy a hacer los niveles No me voy a preocupar Mucho mucho Por conseguir las gemas De todas formas Creo que me faltan gemas En niveles inferiores Por conseguir Y luego ya terminaré Las pocas que falten Que solamente son unas pocas Y hacemos el final bueno Así que Lo hagamos No hacerlo todo a la vez Hagámoslo en dos veces Solo porque sí Por ver las diferencias Que hay entre un final y otro Pero los niveles Poco a poco Se van haciendo más difíciles Comprueba la parte de atrás No vaya a ser Que haya algo Oh Más monos En la oscuridad Fantástico Y lluvia Y nitroglicerinas Detrás de cajas Tengo un buen presentimiento Me están vigilando ¿Y bien? ¡Ah! No sé qué esperaba Pero no esperaba eso Date quieto Nota mental Puedo hacer esto Debería hacerlo En todo momento Vale Saltos un poquito Incómodos O sea A nitroglicerinas No le gustara tanto saltar No serían tanto problema ¡Oh! ¡Uka uka! O puede que Aquaku Quién sabe Como ya digo No hay forma cierta De saberlo Ok Sí Esto me sirve Cuidado con el monete Que son traicioneros ¡Oh! Hacía falta gema especial Las tengo todas Continuemos Eso era un punto de control ¿Verdad? Eso me viene bien ¡Oh! Mierda Estúpidos monos Con sus Menos mal que tengo Una kuaku Me ha dado Si ya había pasado por ahí Y esto me ha movido Hacia el lado Vaya Vamos para allá Ah Y esta vez no tengo Máscara Maravilloso Espero Por Dios Que haya cajas Al final de esto Creo que hacer saltos Grandes Va a ser la solución Para poder superar A los primates Estos Eso se mueve Que se mueva Es malo Y ahí tenemos Más troncos Buen salto Tres vidas Algo me dice Que puede que tengamos Que reiniciar esta partida No sé el qué Pero algo Hago los saltos Altos Porque los saltos normales No estoy consiguiendo Saltar nada Ok El fuego no me ha dado Falsamente Después de desaparecer Eso es una peca Pequeña victoria No me gusta Este ángulo de cámara Honestamente Estoy reaccionando A los troncos Por la vibración Del mando No por otra cosa No ha sido suficiente Salto El tronco de frente Es super fácil Porque lo ves Supongo No No sé Está oscuro Yo no veo nada Mierda Una vida Pinta bien la cosa Bueno La partida hasta ahora No ha sido muy larga Si hay que repetirla No es el fin del mundo Es sarcasmo No sé Si no fuera O sea Técnicamente es más fácil Porque lo ves venir de frente Pero De no ser Porque Está oscuro Y porque esta perspectiva Me engaña Con el plataformeo He saltado muy pronto No No he saltado muy pronto Muere Ya ¿Ves? Así es lo que tienes que hacer tú Tengo que hacer salto largo Para llegar ahí Si no No llego Por suerte vibra el mando No sé si vibraba el mando En el original Supongo que sí En play 1 Los mandos tenían vibración O ya lo metieron en play 2 No me acuerdo Pero eso Sin de no ser por eso Me costaría más todavía Que no es que me esté resultando Un paseo en el campo precisamente Pero bueno Esta va a ser la buena Ah mira Me han dado una vida Gracias a Dios No tires Gracias El original no vibra el mando Pensarías que al moverse La plataforma para adelante Me echaría para atrás Pero no Me empuja más para adelante aún Peñal Estúpidos monos Desconfiado del fuego Venga la partida Todo esto es porque El oso no me quiere dar vidas No sé por qué Se ha enfadado conmigo A lo mejor porque Ha abusado de él No tenéis pruebas Pero necesito vidas Bueno no se ha visto Este es el primer intento Y casi fracaso inmediatamente Oh está la parte De las nitroglicerinas Después Eso va a haber que repetirlo Pero el plataformero Se está empezando a volver Un poco más complicadete Nota mental Eso ha sido arriesgado La plataforma se puede caer Bajo mis pies Bien no perdamos a este Esta vez Podría aprovechar la animación De cuando están Apareciendo todavía Mono no me acordaba de ti Bien Cuatro vidas Aku Aku Vamos para allá Sin prisa Vale Esperemos a los monos Vamos a ver Un momento bueno Para saltar Cuidadín Estúpido salto No me gusta saltar Para adelante Inmediatamente Por suerte me recuperan A la Kuaku O puede que Uka Uka Ya digo Es uno de los grandes misterios De la humanidad Son como los círculos alienígenas En los campos de sembrado Nadie sabe Qué es exactamente Hay muchas teorías Pero nada Nada tangible Hace falta un salto largo Para ese salto Perdiendo vidas A ritmo Estrepitoso No he vuelto a saltar alto Pero mira No hacía falta Solo saltar ligeramente Al máximo De tus posibilidades En el borde Ok Hijo de la grandísima No corras No Máscara Esta plataforma No comprendo Me tengo que mover Encima de ella No me están tirando Ningún tronco ¿Seguro que no? Vale Ok Oh Esa máscara Me viene bien Todo esto Definitivamente También Otra vez Uf Están Batman Rápido Hijo de Muere 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 Vale Aquí tenemos Esto es una gema normal No había cajas No ha habido ninguna caja Y eso es importante Y sabéis que es importante también Que me han devuelto más adelantado En la partida Así que la gema de las cajas No la puedo conseguir En este momento Esa plataforma Me puedo subir a ella La gema ya está conseguida No había cajas ahí Esto es sospechoso de narices Puede que sea la ruta normal Que había que seguir Pero ya me he comprometido Creo que estoy Definitivamente volviendo hacia atrás Pero bueno Estúpido enemigo Así consigo todas las cajas también De una ¿Por qué no? ¿Se puede echar uno para atrás? Sí que se puede Sí Vale A ciegas no es la mejor idea Estos dos monos me quieren sonar No podría ser justo después Del otro punto de control Sería difícil Creo que voy a tener que renunciar A la caja De él O sea A la gema de las cajas Mierda Odio estos monos Creo que voy a Aceptar Las pequeñas Victorias Vamos a no hacer eso Vamos a continuar con la partida Normal Ya volveré Para conseguir la gema De las cajas No tenemos prisa Si de verdad Estuvieras de pie Encima de la plataforma En lugar de tener que yo Ajustarme Sería un detalle Crash Vale No pasa nada Oh Raticas Muy probablemente No tenga la gema De las cajas Así que podría ignorar Eso perfectamente Pero por otra parte Puede haber Nitroglicerinas Más adelante No había enemigo en esta Precisamente Ok Vale Hecho está Sigamos dando vueltas En el tío vivo De las ratas Oh Estúpidos monos Han vuelto Ouch Oh Esto es el final De la partida Tiene toda la pinta Así que definitivamente Me he dejado un millón De cajas Pero bueno No he muerto repetidamente Donde las nitroglicerinas Podría haber sido peor Antes de continuar Quiero comprobar una cosa Quiero comprobar cuántas gemas Me faltan en pisos inferiores Ya que esas No las voy a conseguir En este momento Y las puedo ignorar Por ahora Por ver si vuelvo a repetir Esta misión o no Ya que estamos Y baila Ya que me he memorizado Más o menos la partida Al haberla jugado Coco En brío He descubierto que el doctor Nitrus Brío El inventor del rayo Evolvo Está organizando al enemigo Brío fue el culpable De nuestros malentendidos en el pasado Me obligó a ayudarle en su complot Para dominar el mundo Y ahora ha vuelto Intentará interponerse en nuestro camino Ten cuidado Crash El argumento se complica Sí Bueno Dejarme comprobar cuántas gemas me faltan Aquí tenemos En principio todas Vale Porque quiero ver primero el final Malo Si tengo todas las gemas Vale En Snowbeed me falta una gema Así que por lo menos No tengo ya todas Por ver si me tengo que dejar Alguna aposta En los niveles más superiores Para Pero aquí me falta una gema Y aquí Creo que estaban todas En el primer piso Sí O sea que técnicamente Me voy a dejar nada más Que una gema Para el final Si sigo Consiguiéndome todas Por arriba Y en el piso Secreto inferior Esto está todo De hecho ni siquiera Tiene ninguna marca Estas cosas Ah no Si que tienen marcas Estoy ciego Todo 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 Y todo Maravilloso Vale Me falta una gema Entonces Puedo seguir Consiguiendo La gema Sin ningún peligro Y luego vuelvo a lo de Snowbeed Ese Hacerme la gema Que falta que sea Alguna ruta secreta Seguramente Que no tendría La gema De color Bien ¿Por dónde íbamos? Entonces Repitiendo esto Siempre me equivoco De botón Coco Coco nada Porque es que acabo De desbloquear el jefe Por eso me ha venido a hablar Por eso me ha venido a hablar Cortex Sí Vaya Ahora que tenía el nivel Un poco en la mente Doctor Ngin Ah este es el tío Del misil clavado en la cabeza El que salía al principio Que voz le habrán puesto No me acuerdo Del vídeo del principio Como dice el doctor cortex Dame los 20 cristales Que has cogido Como dice el doctor cortex Dame los cuartos Dame los Dame los Dame los Dame los Dame los ¿Y bien? ¿Vas a disparar? Ah Oh Yo voy a disparar No Él también va a disparar Él también va a disparar Está disparando Ouch No sabía que podía Tirar manzanas Nunca he podido tirar manzanas Piu 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 Ojalá esto no me gaste De mi propia cuenta De manzanas Uf No sé cómo Habrá que derbilitarle De alguna forma Hasta que pueda atacarle De verdad Esto se parece un montón Al Al escenario Del Sonic Adventure Del Eggman Piu 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 Y con círculo No hago nada nuevo Sigo agachándome De hecho Creo que lo he hecho antes ¿Cuántas manzanas Tengo que Tirar Para Atascar la máquina Tuya Uf Este combate Va a ser largo Son seis toques ¿No? O cinco Ah Eso es un toque Y aún le queda otro brazo Ahora va a hacer ataques nuevos Va a hacer ataques nuevos Puede que vaya a hacer ataques nuevos No No está haciendo ataques nuevos Piu 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 He intentado Esquivarlo demasiado pronto No se ha visto Oh mierda Cero vidas Eso sí que se va a ver un poco ¿Me puedo salir de ¿Sabes qué? No, no me puedo salir del nivel Había que experimentar Para no fallar luego En un momento más crítico Siempre machacar El botón de Atacar ¿Por qué no? Uf Eso está cerca Falta que Embryo O sea Engine en este caso Dijera Take a load of this Take a load of this Durante todo el combate Muchísimas veces Pero se parece un montón el escenario No me digáis que no Las plataformas del suelo En la remasterización Les habrán puesto Les habrán cambiado el aspecto Como han cambiado muchas cosas Pero es que son Igualicas No sé antiguamente Qué diseño tendrían Pero Dios mío Me recuerdan muchísimo A eso Quítate los láseres Aunque supongo que Eso que pone uno y dos Va a tener misiles Seguramente Eso parece un lanzador de misiles Que no puede con ellos Y no sé si prefiero la alternativa Déjalo abierto más tiempo No tiene huevos Ah, vaya Pensaba que ibas a atacar Vale Siempre me atacan En los mismos lugares Así que Más o menos Lo puedo ver venir Oye Por favor No me abras eso Fuera de cámara Que no puedo hacer nada Gracias Una manzana Más habría que tirarle Por supuesto Tres toques Cinco tiene Esos son misiles Por supuesto que son misiles Se ve dónde van a aterrizar Ok Podría ser peor Iba a decir ¿Cómo te ataco? Dios Olvido que puedo lanzar manzanas No lo comprende Mi mente enferma Siempre machacar cuadrado No hay ningún motivo Para no machacar cuadrado En todo momento Hasta que reviente el mando Que no sería la primera vez Que me cargo un mando Honestamente No son patrones Muy difíciles Espero que el último toque Vaya a ser completamente injusto Y no me lo vaya a esperar Ni de coña Porque por ahora El combate Los láseres Serán más peligroso Que esto Está cambiando algo No, no cambia nada Ok Tú sabrás Siempre manzanas Ese misil es distinto Ese misil es distinto Vale, vale Sí que cambian las cosas Tampoco es muy difícil Tienes para lanzar tres ¿Lo sabías? ¿Por qué me los lanzo Hace uno en uno? No debería darle consejos Al enemigo Pero es contraproducente Para ti Joder Qué mal apunto con esto Gracias a Dios Bien Último Forma de atacar ¿Qué vas a meterle? ¿Cabezazos a la plataforma? Como teoría No, eso Verde es malo Nota mental Siempre tirar manzanas Ok Ya entiendo Lo que me quieren que haga Que cuando vaya a atacar Le tire manzanas Y luego esquive Creo que es una posibilidad Creo que quieren que le tire manzanas Cuando está apuntando a la plataforma Pero todavía no ha disparado El radio láser Tiene pinta No me lo digáis Estoy teorizando Acabo de percatarme En el chat Dicen que Engine Tiene la pronunciación de Engine Motor En inglés Sí O eso es súper aficionado A la ginebra Una de dos Probablemente lo segundo Que no tengo nada en contra De eso Pero bueno Igual que Embryo Pues como Embryón Me adelanté demasiado De nuevo Oh El láser Ese se me da peor Que la segunda fase Y al final Me voy a quedar con la duda De la última fase Como derrotarla Pero donde saca El láser gigante Verde es amarillo Así que supongo Que puedo atacarle A esa parte Del jefe Pero el tiempo Para hacerlo Puede que sea Un poco extraño Tengo juego Me mató Dos elces Engine Pues Vamos a ver Cuántas me mata A mí Aproximadamente Seguramente Ya me ha matado Dos o tres Al principio Más una más Ahora Vale Un brazo Fuera A ver si le podíamos Romper el segundo Rápido Y pasamos a la Segunda fase Tempranito No abras eso Cuando no te puedo dar No vale Son chetos Bien Sabes que molaría Poder mantener Pulsado Cuadrado Para lanzar Las manzanas Automáticamente En lugar de Tener que Spamearlo Pero bueno A ver Si le disparo A la cabina No le voy a hacer Nada Así mejor Me estaba Centrando Solo en Atacar Al enemigo No estaba Intentando esquivar Dios Que ridículo Estaba diciendo Este ataque No vale para nada Voy a seguir Para el lado Tranquilamente Sin mirar Al suelo Delante mío Solamente mirar A lo que tengo Que atacar La obsesión Cuidado con el láser Que los cargue El diablo Sigo pensando Que no vale Que te salgas Del punto En el que te puedo Disparar Así que es Trampa Pensaba Teníamos un pacto De caballeros Y por eso Me dejabas Atacarte Descaradamente Pero si te sales Fuera de la cámara Fuera del rango De acción De mis manzanas Ya no El trato Se queda Anulado ¿De dónde saca ¿De dónde sacas tantas manzanas? Es la eterna pregunta ¿Cómo dónde guardas Unir los anillos? Sí Pero No es nada nuevo Bueno Ya vemos De dónde se sacan Las cristales Coloreados Rositas Cuando los conseguimos O sea que Creo que tenemos Una idea Más o menos clara De dónde puede ser Por lo menos Crash tiene pantalones Así que Algo es algo Nota mental Para el lado contrario Dios Ya digo Me estoy obsesionando Con atacar Y no me estoy fijando En los ataques Del enemigo Y puede ser un problema Pero es que hay que pegarle Unos cuantos manzanazos Que claro Que con manzanas O fruta Wumba O Wumpa Pero Manzanas Derrotar a un robot Lleva tiempo También Ahora me atacabas De la otra forma Pero te quedas Más tiempo vulnerable Si apuntara bien Ahí Me intento anticipar Al enemigo Y no es la respuesta Odio que sean muertes Tan ridículas Y lo malo es que El jefe es largo Así que te penalizan Teniendo que repetir Toda la primera parte De nuevo Quería probar Si podía deslizarme Y tirar manzanas A la vez La respuesta es no Y ahora ya lo sé Oh, puedo aprovechar Para pegarle también Cuando me está atacando Venga Corre un poquito más Me podían dar una máscara Por perdedor Pero no va a ser el caso Esta vez Creo que cuando solo le queda Un brazo Ataca un poco más rápido Pero apenas se nota Bien Vale Esta es definitivamente La buena Vamos Mierda Siempre spamear Alguna la dará Por accidente Venga La número 2 Creo que le he pegado Más veces Tiene que estar a punto De reventar Intentaré igualar Un poco Con la De la izquierda Así Si mato más rápido A la otra parte Mejor Que esto se esquiva Gratis Abrelo un poquito Más de tiempo Voy a intentar Centrarme en la Número 1 Ya que esta parte Ya que esta fase Es gratuita Ahí está La número 1 La número 2 Le tiene que faltar Poco Así paso La parte del final Directamente Joder Ponte a disparar Ponte a disparar Que es cuando te puedo Pegar bien Ahí estaba Creo que el misil Ha llegado a salir Efectivamente Ha llegado a salir Casi me engañan Ahora Siempre machacar Cuadrado Siempre cuadrado No estoy seguro Que eso le haya golpeado No estoy para nada Seguro que eso Haya valido para nada Ok Tenemos un problema Vale O sea Tiene que ser eso Lo que tengo que hacer Tiene que ser Tiene que ser Poderle Atacar Cuando lo saca Lo de la parte de dentro Es amarilla Pero Necesito que vengas Hacia mi Yo no voy a ir Hacia ti La primera vez No parece que lo hubiera Golpeado Pero la segunda Si He hecho esta No estoy seguro Si había que hacerlo Varias veces O es que la primera vez No le he disparado bien Por intentar huir Solamente es un golpe Al centro Vaya Ya está hecho El jefe no es difícil Es más la pérdida de tiempo De si fracasas Tener que repetir todo Que no ha sido el caso Porque lo hemos matado La primera Por supuesto Pero vamos Que eso A las ruinas De nuevo Coco Consigue me gemas Y ahora pasamos Para arriba De verdad Consigue Gemas verde En otro lugar Etcétera Etcétera Eso ya está hecho No importa Ahora Cajicas Y a ver el nivel De verdad Su estructura normal Casi la lío Vidas Una vida Bueno Podría ser peor Ven aquí mono Le he dado al círculo Pero no me lo ha pillado Quería hacer el salto largo Bueno No pasa nada Solo estamos consiguiendo Cajas Salta largo Todas las veces Vamos a saltar largo En todos los saltos Va a ser mejor Sí ya Dos saltos Bien hechos Scratch 2 Hay que spamear Los deslizamientos En todo momento Que si no Me lo repito A mi mismo No me voy a acordar No aprendo Estúpido mono Vale Perfecto Ya está No hemos perdido Ningún progreso Bien ¿Por dónde íbamos? Cuidado Necesito mi Aku Aku O puede que uca uca Mierda Vale Vale Así Mejor Ah santo dios En los peores sitios Pa morirse Mono Bien Y ahora continuamos Con la partida normal Cosa que no hemos hecho antes Buen fuego Claro que sí Pensaba que esto sería Lo de las ratas Pero no lo es Uh hay fase bonus Por eso me faltaron Tantas cajas La otra vez Oye Pueden ser vidas Pero Quiero terminar este juego Hoy Venga Vamos para allá Y por completar Y por terminar Hay que decir Completar Inclusive El puzzle Que hay que hacer Aquí está Claro Oye Déjame romper esa caja Es que esa caja Es de mentira De alguna forma Da igual Ya está hecho No está hecho Fallo No tengo que romper la fila segunda Y la he roto Solo nos queda un piso Ya lo sé Y ya podemos acceder a él Pero hace falta esta gema Vamos a llevarnos bien Cajas ¿Por qué no puedo romper esta caja Exactamente Ahora? Y ahora rompamos solamente Estas dos filas de cajas Gracias Mejor Ok No parece que haya ninguna dificultad En esto Solamente son cajas a casco Porro Que no me contaban Que no tenía Para cuando intenté conseguir Todas las cajas ¿Qué habrá después de Crash 3? No lo sé Pero a lo mejor Puede que me tome Un día de descanso Antes de Crash 3 Porque está siendo mucho Crash En cantidades Vale Y ahora es jugar Encima del precipicio Que es una cosa Que siempre mola hacer Con cajas De rebotar Oh Me ha atascado Vale Curioso ¿Por qué no? Creo que eso no ha funcionado Como tenía que funcionar exactamente Pero No me voy a quejar Seguimos vivos Que es lo que importa Y con ligeramente más vidas Al máximo Ahí siempre pasa eso Pues No tiene pinta De que debiera pasar eso Vamos a esperar al mono Adiós mono Por lo menos nadie Me está tirando troncos Así que ya es una ventaja Y esa es la parte Donde nos volvemos a juntar Con el nivel Con la ruta normal Del nivel Me refiero Cuando nos metíamos En la otra Tú corre Corre No pienses Solo corre Y coge esto Te hace falta Odio a estos monos Con su extraño fuego Que llega más de lo que parece Vale Esta parte ya la teníamos vista Así que En principio Las cajas Deberían estar Siempre que este No nos explote Una TNT En la cara De esa forma Bueno De todas formas Aquí lo que importa Es el barranco Así que la Máscara Tampoco nos valía Para mucho Gracias a Dios Al que inventó El salto Con deslizamiento De no ser por él No sé qué haríamos Ratitas Ah Tengo que volver A repetir este salto Y el checkpoint Está ligeramente atrás Qué bien Ay mira Dos por el precio de una A la primera A la primera las dos veces Celebremoslo con un checkpoint No ha sido casualidad Mierda He olvidado al mono ¿Por qué olvido a los monos? Y esto es el final Tenemos checkpoint Tenemos vidas No pasa nada Vayamos poco a poco ¿Verdad que sí señor mono? 84 de 84 Otra gema más Para la colección Buenísimo ritmo Para conseguir las gemas Me encanta Y ahora los últimos Cinco niveles Y por lo tanto Los más difíciles Y donde las gemas Estarán más escondidas Y peor Vamos para allá No puedo esperar Aunque tengo que hacerlo Porque los tiempos de carga Son bastante largos Tengo curiosidad Por ver en PC Este juego Lo que tardan los tiempos De carga En una SSD O algo Estaría guay No tener que esperar Tanto tiempo Mira Siempre cuando quiero Cambiar de personaje Hago esto Así que guarda la partida Solo porque sí Ya está Crash Vamos para arriba Te toca Buen trabajo Bien hecho Ya me explicarás Cómo lo has conseguido Futuro Bueno futuro Tecnológico Cortex ¿Pero qué te pasa Bandicoot? No pienso pedirte otra vez Que me traigas los cristales Consigue los cinco cristales En restantes Crash Y tráemelos ¿Por qué te enfadas? Hemos estado haciendo Lo que nos pides Hasta ahora Que sepas tú No da igual Pistones Las gemas plateadas Suelen aparecer Al final De las rutas De la muerte Oh Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Ajá Qué ilusión Me hace No tener que morir En este nivel Tranquilidad Sin prisa No tengo miedo Es un tipo de nivel nuevo Que aún no hemos visto Y no tengo que morir En él Eso de abajo no se cae Bueno es saberlo Tiene lava Tiene lava a su alrededor Ok Vale Y arriba está electrificado Así que deslizamientos Ajá Espero por Dios Que haya que hacerlo A este ritmo Sí Ajá Tentáculos Lo de arriba Sigue pareciendo Como que está Electrificado Pero A lo mejor Puedo saltar también En los bichos Esos con fuego Pero no estoy Súper seguro De ello Ok Aquí arriba Hay algo por narices En principio Me gustaría conseguir Todo de una Pero va a ser Complejo 69 cajas Por lo menos No hay muchas Muchas Oh Dos por el precio De uno Vale No va a ser El último nivel Con esta estética Ni de coña Oh Tú ahora eres distinto Por el lado Por abajo De nuevo Vale Supongo que a estos Les podría hacer Las vueltas Vale Vale Eso no vale Eso no vale Decídete Por una forma Pero no Vayas cambiando Cada 5 segundos Mola que estamos Traiéndole cosas Supuestamente Estamos traiéndole Los cristales A Cortex Pero hay Decoración de Cortex En todos estos niveles No es sospechoso Para nada Aunque bueno No es que hubiera Ninguna duda Pero Tú cambias Puedes hacer Eso Vale Perfecto Bien ¿Dónde está la zona De no morirse? Arriba no parece haber Nada Más fuego Enemigos de estos De este tipo Ah Será posible Ah Tienen gas Por encima Mierda No lo había visto Estoy ciego Vale Checkpoint Uh Cristal Siempre olvido Que es a lo que venimos Estas partidas Supuestamente A por los cristales Ok Percepción de profundidad Ataca de nuevo No he visto La zona de morirse De muerte ¿Tienen gas Encima esto De verdad? Porque no lo parece Ese chorrillo De gas No me hace daño ¿No? Ahí está La zona de muerte Uh Nuevo diseño De la plataforma De En plan Futuro Ya hemos llegado Hasta aquí Así que ahora Podemos morir Eso es Extremadamente bueno Y hay cajas en ello Con lo cual Es un requisito Para conseguir las cajas También Y ahora Igual que en el hielo Cabe la posibilidad De que tenga que volver Para atrás Si quiero conseguir Todas las cajas No me gusta No ver No me gusta Que me escondas Información Juego No parece que hubiera Nada detrás De esa plataforma Voy a ir Súper lentamente Nuevo enemigo A ver Supongo que será Como los de los escudos Hijo de perra Vale No es como los de los escudos Que se pone el escudo En la cabeza Del primer juego Por suerte Tenía una cuacu Voy a morir No tengo velocidad Para hacer el deslizamiento Bueno Estamos cerca Oye Que ha pasado Con la máscara Que había aquí Aquí está Creo que puedo Volver a repetirlo De no morir Porque morí en Intento deslizarme Sin velocidad Y no funciona Curiosamente Vale Vale El enemigo Hay que pegarle Con cuadrado Pero puede que Tenga que volver Para atrás Vale Vale Estarte quieto Vale Como hago Este enemigo La explosión Me mató Es difícil Matar a ese Joder Eso tiene más Rango de detección De lo que debería No consigo Mantener mi máscara No me importaría Tener alguna vida Más Vale Esto no tiene problema Ahora Tengo que dejar Que este enemigo Se me acerque Vale ¿Tú cambias De posición? No Perfecto Mejor para mí Solo había dos cajas En esta zona De la muerte Por supuesto Que no Hay un checkpoint Así que eso es bueno Pero puede que tenga Que volver para atrás Has tardado mucho En cambiar Tú Vale Esas plataformas Son nuevas Ok Ok Oh ¿Cómo puedo hacer eso Si quiera? El láser me va a disparar Por al lado En cuanto llegue A la tercera plataforma Y este enemigo Lo tengo que matar Deslizándome Ok 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 De esta manera Y por suerte Mato al de arriba también Ese plataformeo Es complejo Hay que esperar Demasiado He esperado demasiado Y ahora he esperado Demasiado poco Joder Hay que reiniciar Este nivel Por completo Muy probablemente Tal vez no Pero este Plataformeo Vale Bien Este era el momento Y casi me caigo Y si conservara esto Después de morirme Pero como va a ser que no No puedo volver para atrás Hay enemigos que no van a respawnear No puedo volver para atrás Así que más le vale al juego Ponerme en el mismo sitio Donde estaba Con las cajas Y eso Culpa mía No mire al enemigo de arriba Porque Pienso que se va a volver A poner normal Antes No se ha visto No tenéis pruebas Necesito conservar mi máscara ahí Y no consigo conservar mi máscara Y no tengo nada que beber Así que voy a tener que coger Un estío o algo No Lo había tenido en cuenta Venga Vamos a empezar No pasa nada Si es fácil Esta primera parte No me la hice de casualidad A la primera Para nada Aquí podemos pasar Tranquilamente Tú no cambias Te he dado por el lado Adiós máscara Te echaré de menos Si no te importa Gracias Por lo menos hay bastantes Checkpoints Aunque a lo mejor Me han regalado alguno Por morir Tú eres el que cambias Vale Tú también Nope Bien No La primera parte es fácil Y ya Salvo que he perdido mi máscara Y salvo que acabo de hacer esto Máscara No máscara Gracias Cambia Gracias Gracias Podría haber pasado ahí Pero uff Decisiones Necesito vidas Para la parte del final Y no estoy consiguiendo vidas Sino todo lo contrario Joder Aún tengo dos vidas No merece la pena suicidarse Pero empieza a convertirse En una posibilidad Bastante real Ahí Ese es el momento Si dudar es peor Salvo cuando hay nitros cerca Dudar es mejor Bien Vamos a hacer saltos Altos Por aquí Porque no me fío yo De estas plataformas Me han matado varias veces O por lo menos Me han quitado la máscara Varias veces Checkpoint El cristal Hay que volverlo a conseguir Y he muerto No tienes que morir En esta partida Dios Lo había olvidado Había pensado Que como ya estaba desbloqueada Ya estaba desbloqueada Y punto Pero he hecho un reset ¿Qué estoy haciendo? Se me olvidan las cosas Digo Ah bueno Morir ya no importa Porque ya está desbloqueada No espera Acabas de volver a empezar Y Tío El oso se podría dejar pegar Más veces Quiero vidas Estaba haciendo No sé No sé por qué Estaba haciendo esto Pero Ya que sé Que hay fase de la muerte Quiero hacerme La parte De la ruta de la muerte Jope De verdad Manda huevos Venga vamos Cuidado Venga No morir Esta vez Nadie va a morir Definitivamente No yo Vamos Sería raro Que muriera Inaudito Prácticamente El mismo enemigo Me ha vuelto A quitar mi máscara Se ha ganado El sueldo Ahí tenía que haber muerto Vale Hemos vuelto hasta aquí Así que si no morimos Con los mismos enemigos Estoy demasiado arriba Da igual que le dé al cuadrado ¿Cuántas vidas me quedan? Vamos a reiniciar con 4 vidas Va a ser mejor Y me parece Que esto sí que contaba La plataforma va a desaparecer Así que no ¿Habrá algún live stream de Overwatch en el evento? Sí Y pensaba hacer Overwatch esta semana Pero me voy a esperar para la que viene Así aprovecho el evento Del modo eso Historia raro Que va a haber Así que ¿Por qué no? La semana que viene Mejor que esta Al fin y al cabo estoy demasiado metido Ahora mismo en Crash Aunque eso no signifique Que vayamos a avanzar Venga 5 últimos niveles Que ya no queda nada ¿Habrá algún nivel del oso? De nuevo Me echo de menos los niveles del oso Quiero correr en el oso Ser libre Y no tener que preocuparme De robots electrificados Pero no va a ser el caso Tengo que conservar Esto De aquí Lo Me haría bastante falta He encontrado los niveles Y las gemas Bueno Gemas de estos niveles Y la última gema Que nos hemos dejado atrás Así que eso Puedo saltar ya ¡Ey! No me ha quitado la máscara Es una novedad Voy a conseguir las manzanas Puede que necesite esas vidas Para el final de la ruta Esa de no morirme Venga Si esto es fácil Cambia Ok Ok Perfecto No te vayas Gracias Te tengo que matar ahí Así te mato fácil Cuidado con la nitro Vale Voy a esperar a que cambie De nuevo Ahí ha cambiado De nuevo Pensaba que llegaría Más hacia la derecha Perfecto Checkpoint Y este checkpoint Sí que es válido Doble máscara Esto es lo que necesitaba yo Y ruta de la muerte Perfecto No hay nada más por ahí adelante Que me venga bien Y ahora esta ruta Creo que no tengo que volver para atrás Porque no voy a poder volver para atrás Hay enemigos que mueren Y no respawnean Así que tengo doble máscara Si lo vamos a hacer en algún momento Va a ser ahora Muy pronto Bien dicho ¿Cuántas vidas? Tres No he conseguido ninguna vida extra Una máscara Esta va a ser la buena Venga Por favor Ese es el momento Gira para allá Acércate Eso es Vale Esa parte más o menos Controlada Vosotros no cambiáis De Postura Tú tampoco No parece que haya nada Escondido aquí detrás Bien Hasta aquí Por lo menos el checkpoint Lo tenemos Y este plataformeo No me gusta Vale Me encanta No tengo nada en contra Salto muy pronto Contra esto Siempre pienso que van a bajar antes Baja Baja ya Gracias Tienes nada más que por no repetir esta parte Que no me gusta Vale Baja por favor Tú también No voy a llegar No voy a llegar Uof Si he llegado Si Sin prisa Sin prisa Sin prisa Ahora Eso parece El final de la partida Ok Ya sé Que es lo que me piden Que haga Y no me gusta Lo que me piden Que haga Tengo que Ignorar La plataforma De la muerte Continuar Y luego volver Para atrás Esa Es la novedad Que tiene esta partida Ouch Y sin morir Por supuesto Pues va a haber que repetirla Pero ahora sí que voy a coger algo de beber Dejarme un minuto Ahora vengo Así que voy a ir Así que ya Ya estoy A ver No hemos acabado con esta partida Hay que hacer esto Con Coco, por supuesto Pero esto va a ser frustrante Ay, con cuántas cajas he terminado Tenía que haberme fijado Para saber cuántas cajas tengo que coger Pero eran por lo menos una docena, yo creo De cajas en la ruta de Seguir sin morirse Por suerte Y o por desgracia Tengo dos máscaras La invencibilidad podría ser mala Si mato enemigos de estos que están flotando Encima del barranco Y no puedo rebotar en ellos Pero bueno Eso es un problema Para dentro de un momento No me quiten la máscara, gracias O tal vez casi sí Cuatro vidas Perfecto Ni he hecho aposta Y no tengo que morir durante El transcurso de toda la partida Por suerte tengo Mascarillas Ahora Y esta parte también Hacerla rápido Vale, esta parte está controlada Diecisiete cajas Hay más adelante Qué ilusión Voy a tener que llegar Básicamente hasta que vea La puerta del final Y luego volver para atrás No me entusiasma la idea Bien Checkpoint de antes De morirse Esto puede ser bueno O puede ser malo Vamos a comprobarlo Pero en este caso Puede que sea bueno No sé cuántas cajas Tengo que tener Oh Esto explica todo Por si acaso Seguiré aprovechando Mi invencibilidad Pero los enemigos Van a respawnear ¿No? Haré el bonus A la vuelta Haré el bonus A la vuelta Tengo que volver De todas formas Pero yo no veo No, 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 no No, no, no No, no Definitivamente no Pero yo no veo Más cajas Puede que esas sean Todas Puede que tenga Que volver ya Mierda No veo más cajas Vamos a Esta va a ser La partida de exploración Los enemigos Respawnean Maravilloso Estos Oh Vaya que si hay cajas Que desgraciaos Una caja Porque las nitros Se destruyen Con la Explosión verde Que hay en el otro lado Me atrevería a decir Que creo que están todas Pero Ya veremos Están todas Esto es el final De la partida Ahora hay que volver Ok Donde las nitros Es el punto de retorno Ahora a ver si podemos volver Tengo que llegar hasta aquí Porque hay una caja más Por supuesto que hay una caja más Siempre hay una caja más Bueno El retorno No parece muy difícil Sin enemigos Ok No hay tanto problema Uff Salvo por los láseres Esos que me hacen pequeñico Como por ejemplo aquí Que le den Que le den Bonus Sálvame Las muertes de aquí No cuentan Ok Vale Saltos Ligeramente complicados Por encima de nitros Y tengo que volver Para atrás Había cajas al principio Voy a volver Para atrás Oh Ya entiendo Lo que quieren que haga Vale vale Lo he entendido Lo he entendido ¿Puedo hacer ese salto? Voy a tener que dejarme Alguna caja sin romper Creo que esto no cuenta Como muerte Para el bonus De no morir Eso espero Por lo menos Tengo que dejarme La caja para rebotar Ok Esta sin embargo La puedo romper El problema es que Tengo que saltar en ella Por lo menos Obligatoriamente una vez Así que a la siguiente vez Se va a destruir Y hay que romper La caja de abajo Así que la caja de abajo Se queda rota Salto una vez Y cuando vuelva Se destruirá Joder Le he tocado Menos mal que no he muerto Pensaba que había muerto Volvamos Y ahora Hagamos el salto De la muerte Tampoco Tengo que estar Más hacia la derecha Más hacia la izquierda Quiero decir No estoy seguro Estúpidas cajas Transparentes Mentira No hace falta Romper la caja de abajo Esa es la solución Porque luego Tengo que volver Hacia la izquierda Derecha de nuevo Claro El nivel no termina Hacia la izquierda De nunca ha terminado No sé por qué Estaba sumiendo Que ya no tengo que Volver para adelante Salto aquí Ligeramente más alto Y sigo muriendo Aún así tengo que saltar Muy a la izquierda Pero vamos La idea está ahí Venga Si está hecho Lo tengo dominado También Si saltan las cajas Tengo un problema Pero bueno No puedo hacer nada Para evitarlo He dudado He dudado Estaba demasiado Hacia la derecha No iba a poder Hacer el salto De todas formas Pero necesito Estas cajas Las necesito Por motivos Vamos a esperar A que esto baje Ya no tengo Más opción Que intentarlo Casi Pero me pasé Con el salto Hay que Va a hacer falta Varios intentos Por suerte Esto no cuenta Porque si cuenta Ya está Me rindo Jeje Es imposible Pero no No tiene que contar Las muertes aquí Para la ruta De morir Ya volverá Va muy por los pelos Porque no hay forma De entrar en la otra ruta Y romper la exclamación De las nitros Para que no aparezcan Aquí ¿Verdad? Eso no es una cosa Que se pueda hacer Aún tiene toques Espérate No la he fastidiado Y si llegas aquí Con el uca uca Es otra posibilidad Pero vamos Esto se tiene que poder hacer Sin uca uca Lo hago demasiado ahora Pero es que hay que saltar En el bordecico Si no no voy a llegar luego Pero me Habría que repetir el nivel Y por ahora No hace falta que lo repita Por ahora Estamos en camino No hemos muerto Para hacerlo directamente Así que Con el uca uca Sería más fácil Por supuesto Pero se tiene que poder hacer O eso espero Espérate No No voy a llegar Eso ha sido impaciencia Vamos Que bien calculo Los saltos Sin prisa Venga Vamos Ahora es cuando La vamos a conseguir ¿Y no habrá que rebotar En la caja de la vida Que está más hacia la izquierda? No creo Pero que no Ya que La silueta Que hacen La trayectoria Que hacen las manzanas Parecería indicar eso Oh Pensaba que iba a conseguir rebotar Tal vez lo Explore esa posibilidad Pero parece que estuviera Demasiado bajo Si se puede desde la vida Se podría desde la otra caja Pero fíjate El trayecto Casi te hace Pensar Que podría ser Desde la caja De la vida Ya lo probaré También No voy a llegar No tendría Mucho sentido Que fuera desde la caja De la vida Pero lo voy a intentar Vamos a ver En este caso Romperé estas dos Pero lo que gano De distancia Por el lado Lo pierdo De altura Vaya Tenía que saltar La caja Quiero probar Cosas Juego Déjame intentarlo También es un poco Suerte De que no salte La nitro Aunque estas No Si que saltan Si por supuesto Que saltan Como no iban a saltar Y alto Ok No se porque funciona Pero funciona Vale Eso es Bueno La vida no desaparece De ahí Verdad Porque aun así La quiero Vale Es desde la vida Por algún motivo A lo mejor La otra caja Rebota distinto Bien Faltan Seis Cajas Mentira Ocho Pero son Las nitroglicerinas Así que Está hecho Pero no lo celebremos Muy pronto Hay que volver Hay que seguir Volviendo para atrás Y los enemigos Espero que no estén No parece que estén Eso es bueno Hay que dejar aquí vivo Algún enemigo Hay que dejar aquí vivo Algún enemigo No es verdad No es verdad No es verdad Lo que me estás diciendo Ya da igual Ya da igual No tengo que matar A los enemigos Ahí Salvo que Pero no No puedo Magnífico Pégale a eso ¿Le puedo pegar A las torretas Esas? Oh Ya he muerto De todas formas Pero No la invencibilidad Que tuve Lo hubiera matado Aún tiene un truco más Esta partida No matar algún enemigo Para poder volver Para atrás Joder Ok La invencibilidad Es mala Al final Hemos resuelto la duda A las torretas No puedes pegarle Gracias a Dios Porque si la hubiera Podido romper Si que hubiera sido frustrante Aunque ahora empiezo Sin ucaucas O sea que invencibilidad No voy a tener nunca O aquacus Como se quiera llamar Por lo menos Conservo la primera máscara Necesito dos máscaras Para toda esa aventura Mágica del final Venga vamos Vaya Ok Bueno Voy a tener una máscara Pero no dos No es ideal De todas formas Pero que le vamos a hacer Venga Hemos vuelto para acá Y ahora viene La parte entretenida Que no conocemos Porque no me he fijado Mucho en ella Cuando era invencible Cuando soy invencible Se me nubla la vista Una pregunta Ah te podías hundir Te podías hundir Esta es Es justo el último sitio Donde puedes o no volver Este es el enemigo Que no hay que matar El primer enemigo Literalmente El primer punto Donde ya volverías Es el sitio Donde no hay que matar Al enemigo Para rebotar Encima suyo Manda huevos Por lo menos Estas plataformas No son muy difíciles Continuamos para adelante Porque luego había una zona Que sí que me Creo que era más complicada Esta de aquí Pero Si salto así Se acabó el problema Ok Tú eras un problema Vale Pero espérate Que aún queda una caja Porque por supuesto He quedado una caja Adiós invencibilidad Te echaré de menos En la parte de no morir Caja Tengo ocho vidas Por lo menos Y ahora hagamos La ridícula vuelta atrás Sobre todo En este punto Vale Vale Hecho Repitamos esto Que ahora sabemos Cómo hacer Y por lo menos Me van a cantar vidas Y cuidado Con la caja De la vida Encima La caja Que más ganas Tienes de romper En cuanto la ves Por los pelos Madre mía Ups Casi me mata Esa cosa Del techo Qué curioso Esa vida Sigue siendo una vida Pero esta de aquí No No sé por qué Pero vale Y ahora Tenemos que hacer Un buen rebote En un enemigo Si queremos volver Espero que esa sea La respuesta Voy a esperar Maravilloso Bien Hemos vuelto Ahora no matar Bueno Si matar al enemigo Literalmente Es lo que tengo que hacer Pero con cuidadín Este enemigo Tiene que estar De forma que pueda saltar Encima suyo Y todo a la izquierda Que sea posible ¿Es eso posible siquiera? No parece que nunca esté En forma de plataforma A la izquierda Nunca ¿Está cambiando el ritmo? Creo que tendremos que esperar ¿Está cambiando? Sí, sí Ponte con el porádil Porque esto va para largo No está cambiando el ritmo Creo Y si... No He saltado ¿Por qué no ha llegado La plataforma de arriba? Vamos a suponer Que por algún motivo Esto no cuenta como muerte Porque ya hemos pasado La plataforma esa Por asumir Pero el enemigo Nunca está en una buena posición Nada Ya la hemos fastidiado De todas formas Ese enemigo No consigo saltar Encima suyo No está bien En la posición Que tiene que estar Para poder saltar En él No lo entiendo Hay algo Que no estamos Haciendo bien Pero algo falla Y no consigo descubrir Qué es Si el enemigo Se aplanara En la parte de la izquierda Perfecto Salto encima suyo Y supongo que debería Poder llegar Pero no estoy Super seguro De eso No había ninguna Caja Pero eso es ridículo Si el enemigo No es tan complicado Si me lo he hecho antes A la primera Toda la parte esta De no morir Pero es Esa cosa Del final Ahora a ver Si consigo Conservar Las dos Máscaras Puede que tenga Que pasar A otro nivel Y dejar esto Como un interrogante Que honestamente No sé Cómo solucionar Pero no parece Que pudiera llegar ¿Qué intentas? Bien Continuamos No pasa nada Aunque un poco Sí que pasa Bien Sigamos Para adelante No hay nada Más aquí No hay ninguna Caja No hay absolutamente Nada Solamente El enemigo De abajo Que siempre Se transforma En el peor Momento Si quisiera Subir por aquí De verdad Que No puedo Hacer nada Contra este Súbido Torreta Enemigo No podré Rebotar Encima De sus Disparos ¿Verdad? No tendría Mucho Sentido Pero es La única Otra Cosa Que tendría Alguna lógica Si quiero experimentar Eso voy a necesitar Mi máscara Así que Espero Conservarla No 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 Que casi Me la lías Tenías que hacer Si saltas Si saltas un poco Más Como salto Un poco Más R1X Giro No salto Más alto Eso era en el Crash 2 Crash 3 Perdón En el Crash 3 Había habilidades Que te dejaban Girar en el aire Y cosas así Pero aquí no Vale La última Caja Volvamos Para atrás Pues si fuera Como el Crash 3 Por supuesto Podría girar En el aire Planear Y a tomar Por saco Saltar ese salto Perfectamente Pero aquí no Ay Dios mío Que coño Acabo de hacer Pensaba que era el bonus Eso me pasa por mirar Las teorías Locas del chat ¿Sabes qué? Experimentemos No No parece que pueda saltar Encima de ese disparo Vale Ahora lo sé Por lo menos que esto No sea una gran pérdida Y el doble salto Claro También había doble salto En Crash No puedo esquivar Tan rápido Esos disparos ¿Cómo coño Lo he hecho antes? Joder No puedo hacer La ruta de la muerte Y volver solo por el bonus No puedo Porque la ruta de la muerte No se puede volver para atrás Hay enemigos Que no respawnean Estoy literalmente muriendo Para nada Y perdiendo vidas Pero Quería ver Quiero experimentar En la zona esa A la que antes No he sabido volver Ese es el salto Es un poco falso Pero es el salto Que hay que hacer Quiero volver para aquí A experimentar A ver cómo puedo Hacer este salto Así Seguro que no Pero esto no me da Distancia Ni me da nada No es que pueda hacer así Y de repente vaya a llegar más Necesito al enemigo Necesito al enemigo Es lo único que necesito Es la única forma De poder pasar por aquí ¿Cómo? Lo he conseguido Y no sé cómo lo he conseguido Si hago cuadrado A la vez que saltar Salta más Eso sí que no me lo dicen En ninguna parte Pero bueno He muerto Así que el bonus Ya no está Es No lo comprendía Pero No 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 lo entiendo Pero vale Funciona Saltar y cuadrado A la vez Después de agacharse El chat no está tan loco Ya Pero yo pensaba Que lo confundíais Con lo del Crash 3 Porque es la primera vez Que hago esto Y no sabía Que era una posibilidad Que tenía Desde nunca No he tenido que usarla En ningún otro lado Pero Puede que esa sea La forma de saltarse De los topos Para hacer las contrarrelojes Al principio Pero wow No me lo imaginaba ¿Se puede hacer En movimiento también? Dejarme experimentar Ahora He descubierto Un nuevo mundo De posibilidades Así es como se hacía Pues es Uh Yo creo que sí Salto hasta Más o menos La grieta esa Ups Vaya Ahora no me sale Salta más Y Moviéndome También Pues parece que Llegar a lo mismo Pero no Llega ligeramente más Y creo que En movimiento también Pero Cuesta hacerlo En movimiento Pero bueno No hace falta Hacerlo en movimiento Pero digo Para el futuro Contrarrelojes Que seguramente Nunca haga Pero Como posibilidad Maldita sea No tenía Ni la más mínima idea Pero No sabía que Dándole a todos Los botones Del mando A la vez Con la palma Abierta Podría saltar más Porque básicamente Ahora voy a intentar Explorarlo Esa posibilidad Y puede que Muera por ello Así que Conocer que Tengo Movimientos Nuevos No es A veces La mejor Idea Pero de repente Mis saltos Van a ser Todavía más Extraños Mala idea No era No era el que Se cerraba Ese Ok ¿Quién necesita Máscaras? Nadie en absoluto Ahora lo que pasa Es que se me ha olvidado Básicamente Por completo La parte del final Como era La parte de Lo de no morir Se me ha olvidado Que era lo que tenía que hacer Machacar suele ser la clave Pero no es machacar Es darle de una forma Bastante precisa Pero ahora Más o menos Lo estoy podiendo hacer Pero no voy a Iba a hacerlo Para demostrarlo Ahí saltando Encima de este enemigo Pero creo que No va a ser La mejor De las ideas Vamos a ir Poco a poco Que no hay que morirse Y casi lo hago Vale Vale Máscara te necesito No quiero admitirlo Pero es la verdad Venga Que ya queda Poquitos niveles Ahora podrás saltarlos De la puerta Que puerta No recuerdo De que Estáis hablando El enemigo Además se cierra Al lado de la Esta para Para asegurar Que no lo hagas Incluso en movimiento Maravilloso Fantástico Pero con este salto A lo mejor puedo saltar Los cuatro láseres Esos ¿Os referís a esos láseres? Los cuatro que van seguidos Esto es una mala pérdida Esto es una estupidez Directamente Por no fijarme Y por supuesto Como no he entrado A la fase de bonificación De la muerte La fase de la bonificación De la muerte Se cierra Si entro En la fase de bonificación De muerte Muero en ella Y continúo después ¿También funciona? Mejor que no Lo intente Los doctores Con el portón Ya Pero no me hace falta Saltarlos Les puedo pegar Perfectamente No tengo por qué Saltar a esos enemigos A los doctores Que están con la puerta No ¿Para qué? Creo que no gano nada Por hacer eso Empezar Crash 3 Va a estar difícil Puede que esté difícil Sí Pero Crash 3 Crash 3 Tengo más experiencia Con él Crash 3 Debería avanzar A un ritmo Relativamente rápido Solo para experimentar Vamos a dejar De experimentar Un poquito Quiero avanzar De esta partida Ya Ya está bien ¿No? Ok Conservo mi máscara Y las nuevas partidas Todavía no sé Cómo serán Las gemas O sea que Ya lo descubriremos Pero esta partida Es muy enrevesado De tener que avanzar Y luego volver a retroceder Y entrar en lo de no morir Es un poco Cabronías Cuidado Cuidado que este tío Ya me ha traicionado Alguna vez Voy a esperar Ok Pero de verdad Que lo hacen enrevesado Por no darle a la primera Adiós máscara Oye ¿No debería tener otra? Ah Es que no he llegado A esta zona todavía Madre de Dios El caso es no tener Dos máscaras Para asegurar Y a ti Te voy a matar No es por nada personal Pero es que me has causado Muchos problemas Impaciencia Joder ¿Por qué intento matar Este enemigo con el cuadrado Todavía a estas alturas Que además El rayo que cae Es de los de arriba Esos no Son un problema Joder Olvido las cosas Por favor Quiero terminar esta partida Se puede terminar fácilmente Si recordamos Cómo es el nivel Pero es evidente Que no Puedes llegar a proyectil Si te agachas Lo dudo Venga Vamos ya Estúpidos cargando Vamos Ahora Vamos a ir No sabemos Es que estos enemigos A veces me da la El ansia De matarlos Con cuadrado Y no se pueden matar Con cuadrado Bien Perfecto Vale Más o menos Ahora Tú también Esperar a este enemigo Me van a cantar vidas Las vidas no son un problema Una vez que llames En los niveles No muero tanto De hecho Si tengo que morir Tengo que reiniciar Así que no pierdo Una gran cantidad de vidas Pero espérate Porque es que ya no recuerdo Absolutamente nada De la sección De no morirse Y eso me va a causar un problema Pero ahí sí que puedo morir Así que No me importa tanto Bien No hemos perdido La máscara Así que tengo dos máscaras Ahora sí que la tendría Que fastidiar mucho Mucho Pero aún es posible Vale Esperemos a que esté A la izquierda Joder Qué ganas de perder vidas Por perderlas Nada más Bien Esta sección Nada Cuidado con eso No No toques Venga Cogió miedo al enemigo Ya está Volvamos para atrás Porque definitivamente No hay ninguna caja más Al final Porque si no Ahora me desesperaría eso Y vamos a no suicidarnos En un barranco normalito Vamos a suicidarnos En el de verdad Son las cosas estas verdes De atrás Que me engañan Pienso que es el bonus ¿Dónde está mi bonus? Hay que hacer el salto este Antes del bonus Porque pienso que el salto Estaba después Vale Vamos a probar A hacer el nuevo salto especial De alguna forma Me han disparado Y no me han dado Y el proyectil parece Que no hubiera salido Será un bug Pero me da igual Aquí está el bonus Santa madre de Dios ¿Por qué? ¿Por qué? No es una muerte No cuenta Pero pierdo mi máscara Prueba a saltar las nitros Con el salto especial Ni de coña Sabemos cómo se hace ¿Por qué? Hacerlo de otra forma Ahora Y esa vida Me la siguen dando Así que ¿Cómo iba diciendo? El láser Sí se ha disparado Parecía que se ha disparado Pero a la vez No se ha disparado Ya Debo esperar Espérate Se ha iluminado En azul Pero ha salido De mentira No rompan esa caja No sé Ya lo sé Si ha sido accidental Viste que se confirmó El regreso de Spiro Sí Prácticamente Hemos hablado de eso Casi Bueno al principio Nada más Pero sí Lo hemos visto No hace falta que salte Desde arriba Bien Está bien medido El salto ese Y aquí tengo que saltar Desde abajo No desde arriba Creéis que costará 40 pavos Este juego costó 30 cuando salió ¿No? O fueron 40 Creo que fueron 30 Quiero esperar Que fueran 30 Pero bueno Son los 3 juegos O sea Que quieras que no No es una reinvestiración De uno solo Pero si es 30 Mejor que 40 Oye He conseguido las 3 cajas De la izquierda ¿Verdad? No he vuelto para nada Digamos que están conseguidas Sí Porque 16 de 24 Vale Están conseguidas Ahora sí podemos volver Y esta vez Es de verdad Este fue 40 de salida Pensaba recordar Que eran 30 Serían 40 Vaya Bueno 30 hubiera estado mejor Son juegos viejacos Pero Son los 3 juegos No es tan mal De precio ¡Tú! Estúpido salto Imposible de hacer Salvo cuando sí Que es definitivamente Posible hacerlo No sé por qué Lo estoy haciendo Moviéndome Pero ¿Sabes qué? Sí Así lo practico Que te den Vayamos aquí Ahora sí No importa morirse Uff Lo que ha costado Espero que no falte Ninguna caja de verdad El tiempo para hacer esto Era extraño Ahora Vale Aquí con tranquilidad No hay ninguna dificultad Este era un poquito difícil de matar Pero vamos Solamente hay que tener paciencia Y dejar que venga él a mí ¿Cambias de posición? No Ninguno de estos 3 cambiaba de posición Lo que pasa es que no tengo máscaras Y antes tenía las dos Hubiera sido ideal Haber mantenido esas dos máscaras ¡Uff! ¿Sea posible? Hemos vuelto aquí No pasa nada Todo va bien Ya no va todo bien Nada va bien Porque puede que esto sí cuente como una muerte Oh Dios mío Gracias a Dios Todo va bien Como iba diciendo Nada malo podía pasar Gracias a Dios Pero sí que Si lo llego a saber Entro antes En esta fase Porque toda la parte de la derecha Entonces se hubiera podido morir Pero bueno Ya está hecho Ya No pasa nada La impaciencia Joder Es lo que tiene Ven hacia mí Que calcule mejor el salto Hay checkpoint No me importa Pero Oh máscara Bien Demasiado a la derecha esta vez Si no no llego Ah este salto era chungo No lo he matado Me han quitado la máscara Pero bueno Por favor Estoy encima del enemigo Vamos a llevarnos bien Eso sí Ha estado mejor Por favor Por favor ¿Por qué no llego ahora A hacer este salto? ¿Por qué no llego ahora A hacer este salto nunca? Ah Ok Ahora ¿Me vais a Permitir saltar encima Vuestro por favor? Gracias ¿Ves? No era tan difícil No 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 ¿Por qué no llego ahora a hacer este salto? Fin De la partida No No me lo puedo creer No me lo puedo creer No voy a salir de esta partida hasta que no la complete Las cosas como son Lo cual no es bueno para nadie Pero ¿Qué le vamos a hacer? Quiero terminar el juego Quería empezar Crash 3 Pero esto me va a costar mucho más de lo que hace falta No es tan tan complicado Pero esos enemigos No consigo saltar bien encima de ellos Nunca jamás No sé por qué Igual que este que me quita la máscara cada dos de cada tres veces Voy a tener que no desaprovechar demasiadas manzanas Dijo según tiraba tres al aire Pero bueno Necesito vidas Y no Si el oso me volvía a regalar vidas Esto no pasaba Desaproveché Lo de saltar encima del oso Ojalá lo hubiera hecho mucho después Bueno da igual Esta va a ser definitivamente la buena Así que No va a pasar nada malo A partir de ahora Todo va a ir Bien Y así que no vamos a perder tanto tanto tiempo Confiar en mí ¿Cuándo? ¿Cuándo os he mentido yo? Nunca jamás en absoluto Así que eso Vale No he perdido ahí tontamente estos enemigos Los De esto Doble máscara Venga Por si ocurre alguna desgracia en la parte de delante Todas las entidades eran de prueba Inclusive la que ya lo habíamos hecho Pero no lo habíamos hecho del todo Técnicamente creo que debería poder entrar ahí Y ya las muertes de aquí no tendrían importancia Pero no sería lo mismo Vale Delante no hay nada Malo Oh Debo acostumbrarme a hacer el salto ese No entiendo por qué Hacer cuadrado al empezar Te haría saltar más Pero bueno Vale Hecho está Tenemos que volver Por efecto hélice Ojalá me lo explicaran en alguna parte Sobre todo cuando es necesario para conseguir esto Claro que en el original Eso de explicar las cosas tampoco Tampoco estaba muy de moda No pasa nada Conservamos una máscara Ahora a ver si la conservamos de verdad No Perdiéndola Inútilmente aquí Me voy a esperar Me voy a esperar Desconfío de mí mismo Hay que superar esto Ya vale Ya estaría bien Casi la rompo sin querer Muy Hacia la derecha Mentira Está hecho Está bien hecho Todo a solía perder mi house No entiendo por qué Sí desde esa caja Pero no desde la otra Pero me da igual No El sistema funciona No le busques fallos El sistema es perfecto No parecería que fueras a llegar Pero si llegas Sí Qué nervioso Tengo mi máscara Vamos ahora sí La cosa pinta ligeramente mejor Ahora Aún así los enemigos están encima de barrancos Y me matan los barrancos No los enemigos Así que Va a dar igual Tú salto de la muerte ¿Te lo puedes creer? Lo tengo dominado Ahí lo he hecho mal Pero da igual Esta sí Ahora sí Ahora sí Que nada malo va a pasar Y otra vida más Para celebrarlo Mientras las cajas estas No salten tradicionalmente Para pegarme Siete vidas No tienes excusa Ya verás como aún consigo perderlas Todo sea por alargar muchísimo más Estas cosas Estamos en el checkpoint ¿Cuántas veces podrán matarme estos enemigos? ¿Todas? ¿Todas? ¿Serán todas? La respuesta es todas Efectivamente Bien A ver Vosotros dos No me caéis bien Yo Tengo que esperar un poco más Para matar al primer enemigo Bien Máscara No fue un factor Ah mira Máscara doble Por favor Ya Da igual Si no me matan Los enemigos Me matan El tiempo de los saltos Tengo que esperar un poco más A este enemigo Para que se abra el segundo Tal vez ahora Tiene mejor pinta Si Vale No lo pienses mucho Solamente salta Salta como nunca has saltado Oh dios Esto es el final Por supuesto que esto era el final Como no iba a ser el final 69 de 69 Bonito número No ha merecido la pena Nada en absoluto Tenemos una estúpida gema Pero mira La máscara la conservamos Que le den 100 veces A esta partida Voy a morir Al final Antes de terminar el juego A la primera Eso es Por supuesto que sí Sin dudas además Eso me pasa por ansioso Vaya Crash ¿Quieres participar hoy? Hoy no te tocaba Vamos a hacer la partida siguiente Con Crash Manda huevos Continuemos Oh Otra piedra Rocket Ahora cuando se vaya a dormir Dormirá feliz No Porque Este juego ya digo Tiene una buena sensación Cada vez que consigues algo De haber conseguido un logro De haber conseguido algo importante Salvo cuando pasa esto Cuando lo haces tantas Tantas veces Ya ni siquiera Se siente como una victoria Es Sigue estando manchao Se sigue sintiendo mal No me persigue ninguna piedra Nuevo Aquí creo que solamente había caja O sea Gema de cajas Vamos a conseguirla directamente A la primera Va más rápido De lo que yo pienso Que va a ir Cuando le doy al botón Le tengo que dar muy poco a poco Se parece a los niveles Del agua Del Crash 3 Joder Se maneja raro Porque tengo que moverme Para arriba y para abajo Y no me acostumbro A estos controles Intento volver Con la cruceta Y tengo que volver Con los gatillos Y es todo muy extraño Este es el nivel Es típico Pues no me sonaba Ah No comprendo Los controles Así que vamos a ir Muy lentamente La música Es total de acción Y de ir rápido Pero ni de coña Voy a ir rápido Porque no comprendo La nueva perspectiva Mala idea No sé por qué pensaba Que iba a ser una buena idea Intento ¿Sabéis qué intento? Girar hacia los lados Con el L y el R Y el L y el R Para adelante y para atrás Entonces La estoy fastidiando Todo el rato Y no me voy a acostumbrar A los controles En toda la partida Espero que no me acabe Persiguiendo nada De verdad En esta partida Y tengo que ir rápido Porque ahí vamos a tener Un problema Voy a ir lento Tú has vuelto Ha vuelto Para vengarse Es el tío eléctrico Y no hay forma De pasar por su lado Muérete Ah Quiere chispillas Gracias Ah vaya Cables Pelaos No comprendo Estos controles Si hubieran metido Algún nivel Con esta mecánica Antes Para poderme acostumbrar Pero como va a ser Que no Quiero esa vida De hecho la necesito Es una caja Ah me estoy atascado En algo Vaya Ya da igual Algún día me acostumbraré A como se maneja esto Hola Ahora Oh Puntos de control Los necesito El pánico El cristal No se hace falta La última vez que mire ¿Verdad? Vale Oh no No combinéis Estas dos cosas Que por lo menos Podría enfrentarme A esto Si no tenía Ninguna presión Añadida Aquí hay pocas Rutas secretas Sí Imagino Que esto Pa'lante Ok Crisis superada Oh Oh ¿Podría ser esto El final? Dime que el nivel No continúa ¿Cómo? Me he saltado Una caja Y no se me ocurre Dónde No habría ninguna Caja al principio Hay que repetirla El caso es no avanzar Nunca jamás Donde me salta Una caja Tendría que estar Escondida detrás De algún elemento De la partida Tengo que fijarme Mejor Hay que repetirla Y esta partida Supongo que solamente Sea para Crash No sé si tendrá Coco animación De montarse En el jetpack Pero bueno Lo intentaré De todas formas Coco ¿Esta partida Es para ti? No Ok Lo mismo me pasó A mí Y aún no sé Dónde está Uh Qué bien Pinta bien Vamos a ver O sea El resto de cajas Están todas descaradas Tiene que ser Alguna caja Que esté escondida Muy muy escondida Invierte los controles De vuelo ¿Dónde ponía? No quiero invertir Los controles de vuelo Quiero poner Y moverme Para los lados Con los gatillos ¿Se puede hacer eso? Invertir los controles De la mochila propulsora No es lo que quiero Me gustaría poder Elegir Qué botón hace Qué cosa Pero bueno Esta caja metálica No será de mentira No será Algo Especial Aquí no tenemos nada ¿No? No Vale Pero esta caja Metálica Solamente sirve Para que se vea Lo de la antigravedad Para ilustrar Que está flotando ¿Y por ahí arriba? No Vale Hay que Ver todas las posibilidades Porque hay alguna caja Que está escondida En alguna parte Esta caja Si la habíamos visto Antes No Por favor Sube arriba Sube No comprendo estos controles Y no me acostumbraré Nunca Eh Quieto Ahí arriba No hay nada No No Seguro que no No Vamos Me vendría bien una máscara En este momento A ver ¿Cómo hago para no romper esto? La TNT Así Ahora Vale Vale No digáis dónde están las cosas Me están diciendo que en la sala donde te quitas el jetpack hay una caja No la he visto De todas formas Pero No spoileéis No spoileéis Que quiero descubrirlo yo solo Para tener que intentarlo muchas más veces de forma frustrante Si antes no hemos muerto aquí Ya verás como aquí ahora morimos De todas formas Como no me fío Seguiré mirando en todos los rincones Porque podría perfectamente ser mentira Eso tiene pinta de estar caliente Pero de todas formas No se me ocurre dónde puede estar Si no Pero en la sala del final No parecía haber nada Da igual Ya veremos Aquí no miré yo mucho Pero es que En cualquier recoveco de estos Podría estar Se refiere a la caja de nitro La caja de nitro Le hemos dado A la caja de nitro Hay mucho recoveco por aquí Que no me fío yo de él Esa vida no me importaría Poseerla Gracias De verdad que no veo Donde han podido esconder Aquí una maldita caja Pero Siendo Naughty Dog No me acostumbré a los controles Nunca Intento volver para atrás Con la cruceta todavía Cuidado El checkpoint este lo cogí Las nitros Salvo que hay una caja escondida Entre todas estas nitros Y no hubiera No son todas nitro No hay ninguna más ¿Verdad? Intentaré mirar en todos los ángulos Así extraños De cámara Cuidado con los láseres A lo mejor detrás de la cosa esa Con fuego Espérate O sea Porque esta sala la pasé Más o menos rápido Voy a morir ¿Dónde me ponéis? Antes de las nitro Pensaba que ya había pasado Joder Cuidado Que ahora sí que me estoy saltando una Lenta Muy 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 lentamente Aquí a mano derecha No Aún así toco Empieza la muerte Ya Pero es que tengo que explorar Todos los rincones Y para eso me tengo que acercar A cosas Que antes no he tenido que acercarme Ahí no parece que haya nada Vale Tú Lucha Pero esto es el final Ahí no hay ninguna caja ¿Verdad? ¿Cuál caja me salté antes? No sé dónde me he saltado una caja antes Pero ahora ya la he cogido ¿Cuál caja? ¿La de las nitros? Cuando me salté esa a lo mejor No recuerdo Están todas las cajas descaradas Pero No recuerdo cuál me he podido dejar Ok Ya está hecho Mucho más lento de lo que hacía falta Pero No recuerdo cuál caja me he podido dejar Estaba obsesionado buscando Y es que estaban todas No sé cuál me pude saltar antes Pero ya está conseguida Buen trabajo, Crash Pero ya digo Ahora la victoria siempre es un poco menos Lucha nocturna Vamos para allá Hay dos gemas Así que alguna estará en alguna ruta de color O de no morir ¡Luciérganas aliadas iluminarán tu camino! Eso no es una pista Eso es lo que va a haber que hacer en esta partida Lo que no sabemos es Dónde estar Puede que haya ruta de no morir Puede que sea ruta de no morir O ruta de gema coloreada Nada por aquí atrás Vale Lucía ¿Qué hace esto con una entrada tecnológica? No lo sé Volvemos al bosque Ratica Nada, pero estas partidas No sé qué dificultad le podrán meter Ya superamos la partida secreta esta De las Lucías ganas Así que No creo que vaya a ser mucho más difícil que esa La primera partida Y Es la más complicada de todo esto Punto de control Lucía gana Guía mi camino ¡Oh! Es una ruta de no morir Vale, vamos para allá Es una estrecha ruta de no morir Pero hay que darse prisa No tenemos luz Por suerte No es como en el primer juego Si me pegan no pierdo mi luz Pero no te creas que se esperan mucho tiempo las Lucías ganas La pregunta del millón es ¿Hay cajas por esta ruta? Porque si hay cajas en esta ruta Tenemos un problema Lo que pasa es que duran poquito Tienes que ir apretando el culo Me he vuelto a adelantar Tengo que esperar aquí No hay mucha dificultad Simplemente la siguiente Lucierna que está más parlante O luciérgana El nivel que ya superé de las luciérganas era técnicamente más difícil Porque era secreto Así que bien Tienes que hacerte parte Es medio en la oscuridad por obligación La luciérgana nunca dura hasta la siguiente Vamos a esperar El tío este le brilla en la cresta O sea que Podemos usarlo para medir el salto Ratica No hay cajas Así que luego tendré que repetir el nivel Si hay cajas Pero nos hemos unido ya a la ruta principal No nos hemos unido a la ruta principal Ah Esa es la dificultad Y esa es Vaya No me dio bien el salto Tenemos un problema Hay cajas por el camino de morir De no morir Si sigo la ruta normal La gema ya la tengo No se ha visto Como la gema ya la tengo Solamente había dos cajas En la ruta alternativa Podría entrar en la ruta alternativa Y coger esas dos cajas Eso es un barranco ¿verdad? Por supuesto que es un barranco Vaya Vale Hay dos cajas al final De la ruta alternativa Así que tengo que volver Hacia la ruta alternativa Para atrás No es tan tan difícil Lo que pasa es la oscuridad O a lo mejor debería volver por esta ruta Estos enemigos tienen luz Vale Checkpoint Y ahora va a ser la parte entretenida Cuando se vuelvan a unir los caminos Volver atrás en la oscuridad Oh Bueno Antes de eso No cojas la luciérgana Fase Extra especial Oscura Ah La luciérgana Si que se queda conmigo Bien No mucho tiempo Así que a prisa Está oscuro de verdad Esta movida Ah ¿Dónde estoy? Ahí estoy ¿Qué hay más adelante? Tres manzanas Supongamos que esto es un salto ¿Hay cajas? Nunca los abremos Había ocho TNTs Así que me falta una caja Eso es un barranco Vale, bien Ahora lo sé Hay que darse mucha, mucha, mucha prisa Así que cojamos la luciérnaga Lo más tarde posible Aquí no hay tiempo que perder Así que al barranco Vamos A prisa Rompe esta Rompe esta Rompela Gracias Te tarda mucho tiempo Ouch Esa parte puede ser complicada A ver La primera parte no hay que darse tanta prisa Es la segunda la que me preocupa Tanto es así Que voy a intentar esquivarla Hacerme estas plataformas Que siempre me molesta Tener que romperlas Y cogerla ahora Poco a poco Y se acabó la luz Ahí estaba la caja Me falta una caja ¿Había una nitro antes? Creo que había una nitro antes Espero que hubiera una nitro antes Sube el brillo Da igual Ni siquiera cargan las Está demasiado Ni con el brillo subió Creo que hacíamos na Creo que había nueve nitros O eso espero No dudes que la luciérgana Te va a abandonar Cajas ¿Dónde están mis cajas? Esa no es la respuesta Esa no era la respuesta Eh Orden equivocado de botones Necesito conservarte El máximo tiempo posible Necesito brillo En la parte de la izquierda Hay dos cajas Que me están esperando Ok Oh Gracias Una Dos Creo que estas son todas O eso espero Punto de control A las malas Podría volver Todavía Puede que hayamos tenido Un fallo de cálculo A lo mejor había más Espero que no Pero a lo mejor Completado Buen trabajo equipo Todas las cosas hechas A la primera Maravilloso Que el coco ya ha chupado Bastante cámara hoy Estupendo Bien Algo sale bien Eventualmente Porque seguir la ruta de la izquierda Primero no era la respuesta Bueno Sí Para conseguir la gema Gracias a Dios Se queda almacenada Que si no Sí que hubiera habido Que repetirla dos veces Sácate Deja de comerte las cosas Crash Y van Tres O cuatro niveles Creo que tres Faltan dos Pack attack Pack attack Spaced out Puede que esta sea De flotar otra vez Pack attack Sea lo que sea Solamente hay una gema Así que hagámosla Vamos Una tienda de Nintendo Ha puesto el Spiro Pero decían que salía Para Play 4 Y equipos nada más ¿No? Que lo han puesto En la lista de próximamente Porque vamos En septiembre No lo han podido poner ya Oh Flotar otra vez Bueno Solamente hay que conseguir cajas Solamente tenemos que fijarnos Donde están Dichas cajas Y sigo sin comprender Estos controles Cajas Cajas ¿Alguna caja Medio secreta? No Vamos a tardar En hacer esta partida Pero quiero Todas las cajas El descontrol No me he dejado Ninguna No me he dejado ninguna ¿Verdad? Espero que no 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 El control Todavía Dios mío Ya va siendo Hora de que me lo aprenda Pero ni con esas Bien Vale Crisis superada Mentira Podría haber alguna caja Por ahí Vale Crisis superada Cuidado Cuidado Aquí arriba Ángulo muerto del ojo Ninguna caja ¿Cómo me dejé una caja La otra vez? Vale Seamos Lo más inquisitivos Posibles Hay que Golimear No se ve ninguna caja A simple vista Mierda Quería ver si había algo arriba Ninguna caja más Eso ha sido una mala idea Si seguramente lo saquen para switch También El 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 espiro Pero tardarán tiempo en En Hacerlo Supongo El crash ha salido ya para switch ¿No? O están en ello Dios Que mal mido la electricidad Muérete Podría ser esta partida corta Para variar Pero es la segunda Así que ni de coña Oh Nitros y explosivos Que bien Que ilusión Podría ser el R2 y el L2 Ascender y descender Lo entendería mejor que sea Para adelante y para atrás Vamos para allá El crash sale en verano para switch Ah Pues eso Que eventualmente saldrá Si Activision No querrán perderse Delicioso dinero No sé cómo he esquivado eso Pero dejémoslo Cógella Cógella Oh bien Uca uca Puede que acu acu A lo mejor te estoy diciendo mal el nombre Y te sientes insultado por ello Definitivamente no es mi intención Aunque un poco sí Te necesito Ven a mí Oh qué bien Dos a la vez Yoló Yuhu Funcionó Espero no haberme dejado ninguna caja Pero no he Mirado en todos los rincones posibles Checkpoint Checkpoint Eso lo necesito Vale He perdido mi oportunidad Mi oportunidad estaba ahí Y aquí está de nuevo Cuidado que no sé Que no controlo Bien Nitroglicerinas No parece que estén Es que no creo que puedan estar realmente muy escondidas en este nivel Pero No me fío Podría ser esto el final Pero no lo es 15 de 45 Hay muchas nitros Espero que eso sea el problema Cristal conseguido Así que puede quedar media partida aún perfectamente No Eso es el final Gracias máscara Echaremos Lamentamos tu pérdida En el último punto de control Te dejaste una caja arriba Te acabas de pasar una Maravilloso Pues eso Que vamos a repetirlo En total No me estresan nada Estas partidas Si te has pasado una Joder En el último punto de control Encima Ya no podía volver Ya estaba condenado No sé por qué No las veo bien En este nivel Mira que Es lineal Siempre una Siempre tiene que ser una La cambiar las opciones del Japan No puede que sirva Para lo que dices No Seguramente Invierta los controles Lo cual ni de coña Invierte Es invertir Ni de coña Es para lo que yo digo Me va a cambiar los controles Y ahora que me he medio acostumbrado No los voy a cambiar Me los va a poner en plan submarino Abajo, arriba, arriba, abajo Pues como un avión A lo que íbamos Siempre una caja He elegido el peor momento Para pasar Pero bueno Venga Si esto es fácil Antes lo estaba haciendo Malaposta Sin duda Esto lo sé manejar Muchísimo Muy bien No me acabo de dejar una ¿Verdad? Ouch Vamos a comprobarlo Sí Me había dejado una Yo creo Descontrol No Yo creo Que Sí 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 Me había dejado una Estúpidas cajas No hay otra aquí No, no ¿Por qué? Las pierdo de vista aquí Y las olvido Pensaba que lo había medido mal Supongamos que no me he dejado ninguna otra La cámara no te hace ningún favor De todas formas Obviando media parte del nivel Vale Creo que están todas por ahora Da igual Adiós Aku Aku Uka Uka Como te llames No había más No puede haber más O eso espero El checkpoint Oh Esa caja de arriba Es la que me dejé A que sí Dios No la vi No sé cómo no la vi Es amarillo Con amarillo Ops Vaya Se me salió de Eh Y todavía no está cogida No me he dejado la de atrás No, no Por el fondo es amarillo Me con La perdí No sé La ignoré La aislé De las cosas importantes A ver Continuamos para adelante Gracias Necesito esta 17 de 45 Puede que ahora sí las tengamos todas Cuidado con el fuego que quema Siempre intento bajar con el otro gatillo No entiendo los controles Ninguna más ahí en el ángulo muerto del ojo No tengo máscara Voy a intentar pasar por abajo La siguiente vez que vuelvan a Pasar por ahí los Las minas Cuidado con el cable pelado Gracias 17 Creo que antes tenía 16 en este punto Bien Vale El caso es repetir Todas 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 las partidas Bien La caja de arriba Como estaba todo alrededor es amarillo Y la caja es marrón y amarilla Por algún motivo en mi mente Lo aislé Como cosa no importante En la que no hay que fijarse Puesta ahí en el bordecico Vale Ahora sí Completaremos Crash 2 De verdad de la buena Aún queda un último nivel Y Si es como yo creo que va a ser Debería tener el mismo estilo Que el primero de los niveles de este piso Porque esa mecánica Ese tipo de aspecto de nivel Solo ha salido una vez Así que tiene que salir otra vez Y tiene que ser más difícil Y desbloquea todas las gemas de colores Para desbloquear una nueva ruta Todas ellas Las tengo todas Así que ¿Qué tipo de nivel eres tú? Futurista Por supuesto Tenía que serlo Esto que sea verde No tiene nada que ver Con que Ups Vaya Con que sea La gema verde ¿Verdad? No hay gema verde En este juego ¿O sí? No porque es la única ruta posible Para seguir Bueno Volvemos a enfrentarnos A estos enemigos Que detesto Y que he olvidado Como funcionan Aparentemente Cajas Vamos a llevarnos bien Justo Fú Por los pelos Oh Voy a coger Estas jagas primero No por nada Pero ya que están aquí Vale Esto será la ruta De todas las gemas Me podrían dar vidas Oh Gracias Mira Yo le dije que lo hicieran Pero probablemente Esto esté recortando El nivel No No era este el momento Para pasar Y Quiere decir Que no voy a poder Conseguir todas las cajas Pero ya Volveré a entrar Para conseguir La gema De todas las cajas No tiene importancia Bien Tenía que acabar Haciéndolo Tenía que acabar Haciéndolo Eventualmente Adiós Vidas conseguidas Pero es que aquí No me dejan Hacer el salto Este Así Así que me dejan Me voy a esperar Me voy a esperar aquí En el rincón El rincón es mi amigo Espero que hubiera Más vidas que conseguir Porque me vendrían bien Pero Que tengan Todo un estilo Distinto La partida Tiene que salir Dos veces Mínimo Es la ley Hay poco tiempo Para hacer este salto Oh no Ha vuelto Oh Encima hay que medirlo Con la plataforma De después Pues Muchas vidas Me están dando ahí Pero Por lo menos habrá Una gema al final Pero las estoy perdiendo De forma inmediata Vamos a esperar Necesito todas las manzanas Que me puedan dar Al menos no parece Que haya cajas ahí Eso parece Quiero estar seguro Y primero Quiero conseguir La ruta especial La gema que me vayan a dar Por supuesto Tú ¿Cómo mido este salto? No 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 se puede Van al mismo ritmo No van al mismo ritmo Están desincronizadas Vale Habrá que medir Esto otra vez también Este es el momento Puede que ahora Efectivamente Gema verde Podría ser un checkpoint Cada una de estas cosas Pero no lo es Más vidas Pero no va a ser sencillo Vale Rayos Láser A la vez Que enemigos De estos Eso ya está visto Los he visto peores Controlo peores A los enemigos Estos que hay que saltar Encima de ellos Como este que hay aquí Por supuesto Oh Vale La gema azul No era para tanto Amarilla Aunque parece un poco Blanquecina Plataforma Ok ¿Cuánto tiempo tarda en volver? ¿Está sincronizada con esto? No lo está Vale Dame vidas Las necesito todas Ok La misma mecánica Tranquilidad La cosa es Esperar Y esperar Y este es el momento Gema roja Juraría que me han devuelto Al nivel normal Pero no Enemigos de estos Pero con rayos láser De estos Empequeñezedores arriba No era la solución Hay que repetirlo todo Hay que repetirlo todo La solución era Continuar para adelante Necesito un checkpoint Podría haber un checkpoint Justo después De donde entro A hacer los 5 niveles Extra De la ruta especial Porque sería una cosa Digna De investigar No tiene pinta Ahora mismo Estoy Explorando El universo No sé para qué me sirve esto Pero aquí estoy Hecho Ahí está el checkpoint Hay que hacer un plataformeo Honestamente No es más rápido Que volver por el otro sitio Pero ¿Qué más da? No merece la pena Está a la misma distancia Prácticamente Pero mira Sin enemigos Esto no es complicado Nah Está mejor Está mejor el checkpoint Que el principio de la partida Es más rápido Supongamos que no acabamos De malgastar el tiempo Solo para que parezca Aún existe la posibilidad De que aquí haya caja Si es lo que tenga que hacer Eventualmente Había olvidado esto Como había que hacerlo Esta parte es detestable 100% Todavía no Todavía no Todavía no Mucho menos ahora Espérate No A la siguiente Hubiera llegado Bueno Volvamos para atrás Pero aunque Cabe la posibilidad De que haya cajas ahí Y tenga que repetir De todas formas Luego todo el nivel Y volver para atrás Si que sea la respuesta Así que Puede que no esté Haciendo tanto El tonto como parece Aunque habrá más cajas La primera parte Es la más complicada Ya veremos La última Que tal La de la gema roja Tengo que esperar Tengo que esperar Bastante tiempo Aún no Dentro de dos Creo Una más O dos más Por si acaso Una más No Creo que era la anterior La espera Es la peor parte Esta va a ser la buena Venga Que hay que esperar Muchísimo tiempo A lo mejor En esta primera vez Se pudiera hacer Pero ya voy a esperar Ya tengo que esperar Si no El tiempo No coincide Pero creo que Se puede hacer A la primera Si te das prisa Esperemos 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 Hay que dejar Que se sincronicen De nuevo Un poco más Un poco más Esta es No Tal vez ahí En la siguiente Lo hago Ahora Bien Ok Esta parte No era tan difícil Si fueran Láseres De los laterales Pero como son Para abajo Te odio Te detesto Estúpido enemigo Venga Esta es la buena Si es Sobre todo La pérdida de tiempo De esta primera ronda La que te pone Más nervioso Porque repetir esto Es un coñazo A ver Creo que Se puede hacer A la primera Ahí tenéis la demostración No así No así Definitivamente Aún así Me cuesta esperar A esos enemigos Vamos para allá Otra vez Ahora Ahora No 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 era ahora No Un poquito más Hay que esperar un poquito más Y no pasarse de rosca También Venga Venga Que ahora estoy muriendo Cada vez más Temprano Y así no avanzamos Y lo que pasa es que cuando lo intento reiniciar Si me hacen game over No va a haber vidas extra Y están por algo Ok No Muy tarde De todas formas con este enemigo creo que tengo que esperar Tengo que esperar bastante Además todo lo que no he esperado con el otro enemigo lo voy a tener que esperar ahora Ah Venga Sin prisa Sin ninguna prisa En absoluto Van más rápido las apisonadoras estas Los muelles Los muelles Las Planchas que el enemigo Así que tengo que esperar hasta que se vuelvan a alinear los astros A lo mejor en la primera se puede hacer también Pero es un poco complicado Vale Ahora A lo mejor puedo pasar de una con los dos Pero la primera vez no me funcionó Así que O me esperé también la primera vez Por dudar A lo mejor me esperé la primera vez también Problema Bueno vamos a experimentarlo A ver si se puede pasar de una a los dos Así tardamos menos Es alta mando No me hagas cosas raras Puede que no le quede mucha batería No lo sé A lo mejor es que estaba con el mando muy abajo Y no pilla bien la recepción La play Pero no lo dudo A la primera hay que hacerlo Aunque ya hayan bajado los tentáculos Es mentira Si haces la animación muy pronto Y no es la primera vez que me pasa Pero no aprenderé nunca jamás Es exquisito del todo Creo que se puede Pero bueno Pero los tentáculos estaban ya para abajo Pero da lo mismo Para el juego no No estaba Pero ese es el problema Si no salto pronto Ah bueno Adiós máscara Para eso la teníamos No, no la teníamos para eso Quería guardármela Pero Me hubiera venido bien en la última parte No, si salto además estoy arriba Tengo que intentar hacer cuadrado Después de eso Que me impulsa más hacia adelante Hacer esto de aquí Porque así no se queda agachado Y no pierde tiempo Pero de todas formas Estamos muriendo Más en sitios que antes no moríamos Solo porque sí La primera o la segunda vez Siempre sale mejor Luego van saliendo peor y peor cada vez Es inevitable Si rebotas enemigo sin impulsarte No puedes rebotar en los enemigos de fuego Son de fuego Quema Bien Lo que pasa es que Tengo que saltar un poco antes Pero no tan antes A ver Este enemigo Vamos a dejar que se vaya para la derecha Y hacer esto Y ahora está el desgraciado Que es un desgraciado Y hay que saltar encima suyo Aparentemente No tiene por qué En la derecha está Hecho una bola Bien Ok Tenemos máscara Ok Esperar a la plataforma Ahora sí que tengo que esperar por narices Yo os digo cuándo Ahora Ahora era cuándo Esta vez Sin embargo También lo hubiera sido Pero me he esperado Ahora sí que voy a tener que esperar Una No, no Me hace falta esperar Vale Gema roja Esta es la buena Tengo Bicho O sea que Eso es bueno Vale Tengo una teoría Perfecto Me vale Vidas Mira las vidas Qué bonitas No me gusta lo que veo más adelante Pero no pasa nada Es una solución Violeta Y última de las gemas ¿Verdad? Definitivamente Última de las gemas Y final alternativo Así que no hay cajas Así que hay que Entrar la partida Hacerla normal Y conseguir las cajas Perfecto Bien El poder del supersalto Sí No funciona Como se supone Que debería funcionar Pero funciona A la primera Además Sí A la primera vez Que entro a la partida No he tenido que hacer Game over Pero bueno Sí Sí A la primera Bien Hagamos la partida normal Esta vez Y consiguiendo el cristal Que no está conseguido El supersalto Al rescate A lo mejor fue un poco Arriesgado Pero mereció la pena Nada ha salido mal Todo ha ido Como estaba planeado Menudo momento Aprender el supersalto En los últimos Cinco niveles Que te obligan A usarlo No tenía No tenía ni una mínima idea Vamos Bueno y volvamos al nivel Que esto no ha terminado No ha hecho más que empezar De hecho Pero esa sección Se supone que es la parte difícil Dijo según perdía la máscara En la primera plataforma De la partida Guay Esto va a ir Todo a pedir De Milhouse Esto es sencillísimo ¿A dónde va a parar En comparación? Seguramente no La partida Aún así Será difícil Y seguro que hay Alguna caja escondida Por ahí Pero Las vidas No van a ser un factor Probablemente Así que Esto va a ir Viento en popa Buen salto Pensaba que la plataforma No iba a llegar tan lejos Me podía haber movido Pero no lo he hecho El caso es que odio A la máscara De alguna forma Por algún motivo No la quiero a mi lado Total Solo me salva la vida Desconfío de ella Algo 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 Seguimos sin saber Si es la buena O la mala Creo que es todo un montaje Para hacerse pasar por buena Pero en realidad no Por lo menos Recupero vida aquí Menos mal que frutas Boomba O puede que sean manzanas Ahí a casco Porro A ver Sincronicemos los relojes Ahora Que no me vale para nada Pero bueno Este enemigo Me cae regular solamente Bien Estupendo No hay nada invisible Ahí atrás Alguna caja aquí arriba No hay ninguna caja Aquí arriba No me fío yo De estos paneles Que me tapan La visión Ok Ok Vale Esto ya lo hemos vivido Como el otro nivel Por ahora Algo se inventará Nuevo Super salto Eso no era el super salto No me ha salido bien De todas formas No tenía que haberlo intentado Ese enemigo No es nada Complejo Pero nada más que No me podéis enseñar A hacer cosas nuevas Si es que no soy de fiar Abuso de mi poder Vaya Era muerte o muerte No Puedes rebotar en ese enemigo Da da igual Doble uka uka Ya me los regalan Con los kolakaos Con los danones Más bien Joder ¿Por qué no puedo hacer bien ese salto? Tengo que saltar alto siempre Pero si no es que me las como Saltan a por mí Y es lo que me hace desconfiar aquí Tú Fuera Ok Doble caja Hecho Espero que no haya ninguna caja escondida En ninguna parte Como por ejemplo aquí Parece que no Tú solamente Ah no No es de solo rebotar encima De dos en dos Perfecto No voy a coger esto ni de coña Me lo voy a guardar para cuando salga Que capaz soy Vale Esto va a ser complicado Debería ser La fase de bonificación Más complicada Aunque Quiero creer Que la otra De la otra partida Era más difícil Con lo de tener que no coger la vida Ah Tengo que pasar por abajo esta vez Perfecto Sin problemas Nada Yo creo La otra tiene que ser más difícil No No quiero creer Que haya una fase Más difícil He perdido mi oportunidad Tenía que haber saltado Encima de la TNT O tal vez No Chúpate Esa coyote espacial Jódete Tengo el poder Y lo abusaré Malignamente Ahora que sé que es una posibilidad Para poder saltar Cuatro casillas de una Que demonios Tarde Pero da igual Ni siquiera tengo que darme prisa Ahí Uff No está mal No es una mala sensación Vale No saltar alto ahí No pasa nada No pierdo vidas No pasa nada Hay que experimentarlo todo Por lo menos una vez Así que ese suicidio Era un Una cosa que había que hacer Vamos Uff Cuidado con los saltos Y ahora Volvamos a hacer lo de antes Dejemos que explote Para quedarse prisa Aunque Tardamos menos Haciendo lo normal Pero Uff Casi Esa es la buena Me encanta Ahora ¿Sería posible? No Quiero subir ahí arriba Que le den Así es menos arriesgado Dijo Según moría Aún así Los saltos de caja a caja No se me dan bien Venga Lo tenemos ya Esta es la buena No tiene importancia Hagamos esto bien ¿Por qué no? No Y ahora esto De todas formas Sí que quiero Tener un seguro de vida Rompiendo las cajas de arriba Pero no me está saliendo bien Nada Nada bien Venga Ya es cuestión de tiempo Esto está completado ya Que es lo peor que puede pasar Nada en absoluto No creo que moramos Más veces en la partida Y hay que repetirla Seguramente no ocurra Confío Confío 100% En ello Aunque hasta ahora Hemos tenido que repetir Todas las partidas Y la cosa No pinta muy bien A nuestro favor Así Dos Interrogación No sé cuánto les quedan A las de abajo Si fuéramos con Coco Esto no pasaba Pero el cristal No lo hemos conseguido Así que toca hacerlo Con Crash Sin ningún motivo En particular Pero porque sí Son nuestras normas Autoimpuestas Aunque hemos conseguido Algún cristal con Coco También Pero que no Crash quiere chupar Cámara Que es el final Del juego Y usamos más a Coco Porque hacemos todas las cosas Difíciles con ella Así que hoy Le toca sufrir a él también Que se estaba Se nos está burguesando Piensa que no le vamos a hacer sufrir Y fíjate ahora Se está acostumbrando a la buena vida Y eso no puede ser Vamos Tengo que hacer el salto alto aquí O si no No me funciona mi estrategia Si solo pudiera Saltar ahí arriba Vale Supongamos que le quedan Una a cada uno No No pasa nada Vamos a esperar un tiempo Hasta que se reinicie El contador de esta caja Y le quede nada más que una Ya está El resto Esperemos que sean Nitroglicerinas ¿Os parece que aún queda a nivel? Por suerte tenemos a este Oh Ok En el culo Maravilloso Por un pelo Abusa de tu poder Gracias Vale Esperemos un poquito Ahora No es súper complicado Esto Las hemos visto peores Ahora Cuidado con esto Que lo carga el diablo Bien Entiendo lo que quieren que haga Pero no lo voy a hacer Voy a optar por la ruta pacífica En ese enemigo Voy a tener que rebotar O esperar que esté a la derecha Esperar que esté a la derecha Creo que debía haberme dañado eso de ahí Pero no lo ha hecho Bien Esto pinta bien Número de caja 60 de 60 Ese número me gusta Y que esté la caja de la exclamación verde aquí Y eso también me gusta Ese enemigo ya no me gusta tanto Pero bueno ¿Por qué tú no? Final de partida Oh Ok 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 Tengo máscara Me da igual No sé cómo superar a ese enemigo Que le den 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 Todos los cristales Menos uno Al jefe Tenía que haber saltado Simplemente Encima de la parte Es una Es una plancha Que cae encima de mi cabeza No es que tenga que pasar Deslizándome He recibido un impacto Porque sí Da igual Me obsesiono a deslizarme Cuando veo esos pads Del suelo Todo menos una jeva Que habrá que conseguir Más adelante Por ahora Al jefe Vamos para allá Y ahora En rápido giro Argumental Oh no Era malo Como puede ser Que bien sincronizados Están los labios Con la voz ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Nos están robando la señal? Cortex no va a usar los cristales Para contener la energía del planeta Va a emplear la fuerza Para hacer funcional El Super Cortex Vortex Que ha construido En la estación espacial Una sola explosión Y el rayo Convertirá al mundo entero En esclavos idiotizados De Cortex No dejes que consigan Los cristales Ok Engine Idiota Se lo está contando todo Ah Sí Ya estamos De vuelta Disculpa La interrupción Crash Tráeme cristales Voy Vamos Toma los cristales Dame la opción De entregártelos Que es lo peor que puede pasar Sí jefe Destroza su mochila Propulsora Para evitar que escape Ok Oh no Oh recuerdo Haber visto este jefe Tengo que utilizar La mochila propulsora Que no sé utilizar Bien ¿Qué es lo peor que puede pasar? Oh tienes un cristal Había 26 Hemos sido engañados Que no sé cómo se maneja esto Oye déjame un momento Espérate un poquito Que todavía no comprendes Haciendo los controles Te tengo que pegar Ouch Sí te tengo que pegar Perfecto Vale vamos Ya sé lo que hacer Ouch No comerme las piedras Seguramente Y menos las minas No sé manejar esto Te he adelantado Estoy a tu lado Estoy a tu lado Ah Se tenía que ocurrir No he muerto ¿Tenía máscara? Debía tener máscara Y no me he dado cuenta No, no podía tener máscara Da igual Wow Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Sí que me dan zapatos Veloces Para correr más rápido Me han te impulsado El botón R2 Mientras corres R2 Sí, es un botón Con el que no me llevo bien Dios Qué jefe más triste Toma Te mando una piedra también Como te das que recorrer Lo que falta del nivel Te puedes morir Ok Eso es una cosa Que existe Wow Qué deprimente El jefe final Después de los últimos niveles Sobre todo Para conseguir las gemas No tuvieron tiempo Para diseñar Nada mejor De jefe Enseguida Me falta una gema Voy a por ella Esa es la voz inglesa No la nuestra Pero da igual Oh Ahora serán créditos Pero como son los créditos Del Insane Trilogy Los pasaré Cuando sean los créditos De verdad Lo dejaré Estos son los créditos Del Insane Trilogy No se ha visto Si saltas más Saltas más también Cuando estás esprintando Wow Lo que pasa es que ahora Voy a tener que acostumbrarme A la velocidad de esprintar Esto es para hacer Las contrarrelojes Sin lugar a duda Así que ahora Voy a poder esprintar Y además hacer Pensaba que no había poderes En el Crash 2 En el Crash 3 Sé que había poderes Pero en el 2 No sabía Que hubiera poderes Coco Te toca Tenemos que bajar Un piso inferior A hacer cosas de hacer Y terminar La cosa de terminar No es aquí Aquí tal vez ¿Dónde está la gema Que me falta? Snowbeed Salvo que sea Un nivel del oso En cuyo caso No lo vas a poder hacer tú No Es el nivel En que me persigue el oso Consigue la gema roja En otro lugar Etcétera Etcétera Por eso no está conseguida La gema Perfecto Esto lo ha metido En remasterización Lo de correr O sea que en el original No estaba En el original Tampoco había contrarrelojes Pero Ahora tengo una cosa nueva A la que acostumbrarme a utilizar Corre Sí Es correr No sé qué esperaba Bien Veamos qué nivel Me he dejado Sin conseguir Todas las cajas Este no es En las que estaban Las dos cajas Ocultas Al final Pensaba que ese nivel Lo hice Tiene que ser otro No recuerdo Corre Y te digo más Corre Y haz el super salto Jugamos a ser dios No llevo velocidad Un nivel con hielo No podía ser de otra forma A lo que íbamos Corre Tampoco corren muchísimo más Pero bueno Ahora Que me han dado el poder Voy a usar correr Todo el rato Que lo sepáis Así que va a ser incontrolable Y tardaremos más Por ello Uy Yoló Vale Ahora es cuando Espero no saltarme cajas Que estén ligeramente Fuera de la vista Este es uno De los primeros niveles Prácticamente Segundo piso Ouch Como no conseguí aquí todo Que raro Que no volviera Posta Para cogerme la gema ¿Por qué nunca me espero Con estos enemigos? Corre Oh Aquí está la gema roja Vale Sí conseguí todas las cajas Lo que no conseguí Es la gema Que habrá al final De esta parte Y es el Este casi el principio No creo que sea Extremadamente difícil Es el primer nivel Del segundo piso O sea que No creo que sea Comparado con otras cosas Que hemos tenido que hacer Esto va a ser un paseo Y luego volver a derrotar Al jefe Para ver el final De verdad Va a ser medio paseo Solamente No da para más Así que mira Terminaremos la cosa Esta hoy ¿Cuándo quieres saltar? Gracias No quería Vale Puede ser más complicado De lo inicialmente planeado Bajemos aquí abajo Para empezar No parece que pueda saltar más De lo que estoy saltando ahora Ah vale Solamente hace que esto Aparezca Bueno Buen trabajo Como iba diciendo Hemos hecho cosas más difíciles Esta era de prueba No es una partida de verdad Si no hay que repetirla 100 veces Pero sí que hay cajas Sin embargo Solo me falta una gema No habrá gema Al final de este recorrido Solamente será la de las cajas O no cuentan estas cajas Para el total Pero Ese número de 125 Tiene pinta De que sí que cuente Para el total Hagamos esto rápido Falta una gema No sé si es la gema De las cajas O la gema De ruta secreta Pero esto es una ruta Secreta Suele haber gema Así que ya veremos Así mejor Pingüino Quédate ahí debajo No Lástima Esas cajas Ya se romperán Pasemos a otra cosa No parece que haya nada Vale Comparado con la parte Que era todo Mecánicas de hielo Bastante más razonable Aún así es largo Esta parte Ah un checkpoint Bien Rompamos las cosas Por si las moscas Aquí hay bastantes Bastantes cajas Puede que sea La de las cajas Cabe la posibilidad De que haya que Volver para atrás Para conseguir Todas las cajas Espero que no Pero bueno Ya lo descubriremos ¿Por qué me estoy Esperando a esta plataforma? Es como si no supiera Cómo reaccionan Y lo estoy volviendo a hacer De hecho Tengo un botón de correr ¿Por qué no lo uso? Wiii Joder se me olvida ¿Sabes qué? No era la solución Tenía que haber hecho El supersalto No correr No correr No correr No es la solución ¿Por dónde íbamos? Eso me pasa por meterme Con la partida especial Wiii Ataque correr Ahora sé correr Que alguien me detenga Ouch Correr siempre No es la solución Tampoco Una gran cantidad De cajas Vale Vamos a hacer una cosa Me vale Ahí va Que esto se cae Dios que lo había olvidado Ok Perfecto Hola Es las cajas Sin duda esto me ha servido Para conseguir las cajas Por favor devuélveme al mismo sitio Donde me has traído Se parece No es igual Necesito salir de dudas No es el mismo sitio Pero puede que no haya cajas En esta zona De hecho me había echado más para atrás Ahora lo recuerdo Entendido La gema roja estaba aquí Ok He vuelto para atrás Para nada No ha pasado ninguna desgracia Es la gema de las cajas Cuidado Menos mal que podemos volver por aquí Aunque técnicamente No deberíamos poder volver Aunque a lo mejor sí He hecho esta Ahora no morirse Con cuidado Con cuidado Que me he visto Cosas raras pasar Vale Por ahora Cajas A verlas Las tenemos Vaya Manda huevos Este nivel es fácil Piii Joya Vaya Ahí tiene que haberme deslizado Olvidando las cosas Siete vidas Siempre le podemos dar un poco más de tensión al asunto Vale Vamos a esperarnos No es hielo No tengo por qué correr No estamos en el nivel ese del final Es uno de los niveles del principio Esto no es hielo Es solamente nieve No tengo por qué embalarme Maldita sea 92 cajas Aún así faltan cajas Esto sí es hielo Ah, por eso Por eso hay tantas cajas Porque todavía está la fase de bonus Ah, esta no la recuerdo con mucho cariño No, para nada Pero bueno, es una fase de bonus ¿Ha sido algún logro de morir mucho? No, han dado distintos logros por morir de distintas formas Pero puede que aún me falten logros por desbloquear Luego a lo mejor miraré la lista de logros Desconfío de mí mismo Vamos a hacerlo bien Por favor Que estamos alargando lo inevitable A estas alturas ya De la pinícula Tengo que saltar más al final Recuerdo esta fase de bonus Ya recuerdo lo que tengo que hacer Esta quiero decir que va a ser la buena Sin lugar a dudas Vamos Raro sería que no lo fuera Así Y ahora volver para atrás Pero no es un problema Coge la vida Mejor Aléjate 18 de 18 Lo cual nos pone un total de 110 Faltan 15 Que tienen que estar aquí Por amor de Dios ¿Cuánto tiempo sin ver las ruedas estas? Había algo secreto aquí arriba ¿Verdad? ¿Y esta no era la partida con las dos cajas transparentes al final? ¿O era una muy parecida? ¿Podemos llegar hasta aquí? Algo arriba Algo arriba Nada arriba Ups Perdón Falta una caja Esa caja Maravilloso Crisis superada Corre Tenemos gema Damela, 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 damela Guayba Ahora es cuando Ahora sí que sí 100% también A falta de contrarrelojes Pero vamos Que las contrarrelojes No cuentan Lo que sí que cuentan es para Crash 3 Y en Crash 3 voy a hacer contrarrelojes Las tengo que hacer Estoy obligado si quiero desbloquear las partidas extra Así que Mira Veremos las contrarrelojes eventualmente Aunque no en estos juegos En el 3 sí Y ahora es cuando Trofeo ganado Trofeo ganado Venganza golpe de láser Tengo que repetir el jefe de nuevo Imagino O tal vez no Tengo las cosas de tener Ha sido difícil Los cristales no son el único modo de reunir energía planetaria Las gemas también tienen esta cualidad Y con ellas voy a destruir el córtex vórtex Para siempre Deja que te lleve a mi instalación completa del láser Vale ¿No tengo que derrotar al jefe? No Tal vez sí Pero antes Eso por no darme vidas Me hubieran venido bien Aunque si me las dieras También hubiera abusado de ti Es un ciclo de violencia sin salida Pero bueno Salvo que literalmente Me haya habilitado una nueva instalación En un nuevo piso Creo que tengo que derrotar al jefe Y punto Pelota de nuevo Salvo que literalmente Ya digo Haya alguna cosa nueva En el propio mundo Hay que derrotar al jefe ¿Verdad? ¡Ajaja! Esto debe ser Pero simplemente A lo mejor es el final Alternativo y punto ¿O qué? ¿Hay un nivel extra En la remasterización? No ¿Verdad? No Es el final Vale Este es el final alternativo Hay que seguir subiendo Estamos listos Crash ¿Quieres hacer Los honores? Prong Maravilloso Ha costado más de lo que pensaba Terminar el Crash 2 Pero terminado está Ahora empecemos el 3 Y merece la pena Porque justo Enlaza con esta parte Y ahora serán Los créditos de verdad ¿No son los créditos de verdad? ¿No están los créditos del Crash 2? ¿No hay la típica escena Como en el Crash 1 De ¿Qué ocurrió con los jefes después? ¿A qué se dedicaron? Oh, qué lástima ¿No estamos en la torre del final del 1? Uh, pues Podría ser Y salimos de Snowbeed Por algún motivo Guardemos 100% Me gusta ese número Y pongamos el Crash 3 Solo Para verlo Porque no creo que lleguemos a jugar Realmente nada de él Pero algo sí Y ahora El final He guardado de verdad ¿Verdad? Sí Al Crash 3 Después de múltiples tiempos de carga Y solamente vamos a hacer Uno o dos niveles del Crash 3 Y por supuesto Uno de ellos va a ser el del El del tigre ¿Cómo no va a ser el del tigre? Claro que va a ser el del tigre 100% O sea, no hay que dudarlo Ni un segundo Tiempo de carga eterno Pero bueno Ah, no es Crash Bandicoot Tampoco es este Eh, lástima Voy a empezar partida nueva Creo que tengo hecho el primer mundo ya De cuando lo compré Creo que empecé haciendo el nivel del tigre Porque por supuesto Pero Partida nueva Que se enlaza con el final Bueno Sobreescribe la partida guardada Que le den Si apenas he hecho nada Hice un par de niveles Y punto Esto es la buena Me encanta el Crash 3 Porque es el que he jugado de verdad Y sí que tengo recuerdos De él No como de los otros dos Así que puede que hasta Sepa hacer cosas Y sobre todo el tigre El tigre es mejor que los apolar Nada más que por la música Pero Mira El final Es el principio En un círculo No me súper convence La voz de ¿Cómo se llama? Dímelo Máscara Uca uca libre Uca uca Eso es lo que tú quieres hacer Que creamos Es imposible No Ese malvado Ha vuelto La máscara normal Sí que me gusta Pero la mala No me gusta mucho su voz Uca uca Aku aku ¿Qué más va? La que se ha debido a fallar Ni una vez Al gran Uca uca Pero tú Cortes Llevan dos veces Gran Uca uca Ese diablo De Bandicoot Te envié unas instrucciones Muy sencillas Desde mi templo Prisión Pero has perdido Las gemas Has perdido Los cristales Y yo he perdido La paciencia No queda otra fuente De energía En este planeta Lo sé Hemos tenido Unos pequeños Contratiempos Y has fracasado Pero como tu incompetencia Me ha liberado Me siento Generoso Aún existe un modo De conseguir La energía Necesaria Para esclavizar A este miserable Planeta Y esta vez Esta vez El gran Uca uca Se asegurará De que lo haces bien El tío nuevo Que este tío Va Luego Mi gemelo Mi gemelo maligno Uca uca Ha sido liberado De su prisión Subterránea Hace mucho tiempo Lo encerré allí Para proteger al mundo Ahora que es libre De nuevo Alguien debe Detenerlo Tengo una foto De la novia Ahí arriba Esa es toda la que La vamos a ver En los dos En el En este juego Chicos Uca uca Y cortex Piensan utilizar Esta máquina Del tiempo Para recoger Cristales Que yacen dispersos A través del tiempo Os he traído aquí Para que recuperéis Los cristales Antes de que lo hagan ellos Para abrir La puerta Del tiempo Colocaos encima De un botón Y saltad después Hacia la puerta Buena suerte Ahora si empieza Pero el jefe nuevo Que controla el tiempo Y por eso La máquina del tiempo Y por eso Las contrarrelojes Se supone Que es el poder Del tío ese Se supone Creo Siempre es lo que ha asumido Pero bueno Si Supuestamente Uca uca es el malo Pero creo que nos están Queriendo hacer engañar Creo que nos quieren engañar Entre las dos más caras Es todo un complot Y podemos desbloquear A coco desde el principio Así que Ven acá para acá Antes aquí se guardaba Ahora se puede guardar En cualquier parte Vamos a ello Vamos a hacer Dos niveles Este Y este Porque hay que hacer Este nivel Para terminar Obligatoriamente Vamos para allá Oh Escenas ¿Por qué te metes siempre En donde no te llaman? Mira Yo también tengo Una máscara mágica Que me protege Pronto veremos Quien es más fuerte De los dos Sí Porque honestamente Ha abusado mucho De la máscara Para poder derrotarte De verdad Pero no se ha visto Eh Pero sí que tienen Las voces distintas No recuerdo Cómo eran las voces originales Luego lo comprobaré Miraré a ver por ahí Si está en alguna parte Que estará seguro El doblaje original Como era Pero bueno Y haré las contrarrelojes También inmediatamente Esto va a ser hacer Nivel y contrarreloj Lo cual Aquí sí que estaba El poder de correr más Que ahora ya no tengo Así que Las contrarrelojes Seguramente no consiga Los platinos Ni de coña Pero bueno Las contrarrelojes Se harán después De las partidas De forma inmediata También se va a hacer El juego entero De una 100% incluido Contrarrelojes Porque hay partidas Alternativas Que se desbloquean Con ellas Así que Qué remedio Pero me gustaban Las temáticas Del juego Del Crash 3 Medieval La de Egipto O sea Sí La de los faraones No me gustaba Especialmente Siendo perfectamente Honesto Porque los niveles Esos me costaban Un huevo Y la mecánica nueva Las cajas Que dan vueltas Y cambian Y si no las rompes A tiempo No las puedes recolectar Así que no Gema Así que ni de coña Tengo que ver Esta animación Perdonarme Mierda Tengo la máscara Habrá más Tengo que cogerte Pero tengo que perderte Quiero ver La animación De morir Por los caballeros Es una cosa necesaria Hay muchas animaciones Que molan un montón En el Crash 3 Ah Trofeo No tenía trofeo En esta cuenta Pensaba Nunca he entrado En esta cuenta En las fases bonus Va Da igual Si tenía una partida Ya anterior Sí que hice poco Y la animación De morir por las ranas También Siempre que no las hayan Cambiado Por supuesto Están todas las cajas cogidas No, bien Tengo que morir De forma intencionada Hay cosas que hace falta ver Las animaciones de morirse De muchas de estas Serán buenísimas ¿El de la rana Te da un logro? Mira, pues más excusa Para hacerlo El único que no es interesante Es la de la cabra Así que cabra Quítame la estatua Máscara Rana Ven a mí Dame un besico Muah Y se convirtió En un príncipe Vale No me han dado logro No hice la fase de bonus Pero sí que morí Besado por una rana Curioso Algunos logros Como digo ya tendré Porque sí que tenía Partida guardada De este juego Pero vamos Esta partida Se puede ir casi todo el rato Por los límites De la partida A ver Tengo que hacerlo Ah Creo que había Dos animaciones distintas Para cuando te matan Los caballeros En una de ellas Los pies seguían andando Y Crash se quedaba así En el aire Y luego se moría Pero vamos Que sí Ya están vistos Básicamente las muertes Que me gustan De estos niveles Continuemos A lo que íbamos Pero había otra animación En la que me corté Las patas seguían andando Y Crash se quedaba flotando En el aire el torso Y siempre era entretenido Fastidiaba Cuando te mataban Cuando te estabas Diendo una contrarreloj Pero Siempre era entretenido En esta partida Hay que ir por el borde Y si no Y si dejo estas cajas Hace demasiado tiempo Se convierten en metálicas Y preferiría no hacerlo Me estoy jugando la gema Seguro que lo vemos De forma no intencionada Más adelante Pero es que de este juego Sí que sé cosas Y entonces es como Uh Mira esto me lo sé Y ahora las contrarrelojes La contrarreloj No tengo las botas De correr rápido Pero aún así Creo que puedo hacerme oro Fácilmente Este nivel No tiene nada Aunque ya digo Técnicamente Si me quiero hacer los platinos Debería esperar A tener las botas De velocidad Y todos los superpoderes Para hacerte las partidas Más rápidas Pero que más Hagámoslo Tiempo objetivo 1-0-3 De sobra Vamos Porque hay Ah Me lo explican Coco Si ya habéis recuperado Un cristal De un nivel Encontraréis Un reloj flotante Al entrar Por segunda vez Este reloj flotante Activa el modo Prueba de tiempo Cogedlo Y el reloj Empezará a contar Intentad conseguir El mejor tiempo Pero Atención Algunos elementos Cambiarán Esto me lo podéis Haber explicado También en el primer Y el segundo Crash Pero vale Ya que el que no haya jugado Crash 3 No lo sabe Pero vale Da igual Las con reloj Las podría hacer Coco No Porque Coco Tiene sus propios niveles Y vamos a hacer el tigre Por supuesto que vamos a hacer el tigre Vamos para allá Literalmente Así Toda la partida Y por así Quiero decir Por el borde de la partida Lo que pasa es que me respawnean Por lo menos Si que me dejan Coger Aquacus Mierda Eso ha sido una pequeña pérdida de tiempo Da igual Dudo que O sea No me voy a hacer el platino Para eso si que necesitaría las botas De correr Ups Quedarse atascado No es la solución El tiempo no va a ser el mejor del mundo Pero bueno La invencibilidad Aquí no me vendría mal Para romper más rápido las cajas Las cajas paran el tiempo Un segundo Como técnicamente no hemos hecho ninguna contrarreloj Casi debería explicarlo Pero Depende del número que haya en la caja Para el contador X Tiempo Barrancos Esta partida no tiene literalmente nada Uh Puede que me haga solamente el zafiro No oro Menos mal Vale Algo es algo Por el tiempo Uh Quieto 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 Esto es importante Y estrictamente necesario Ahora sí Ojete 54 54 Ni he hecho aposta Pero hay que acabar con el tigre No puedo poner craster Sino poner el tigre ¿Cuánto es el tiempo objetivo de verdad? Para conseguir el platino ¿Había Diamante O eso solamente eran craster racing? Porque en craster racing Recuerdo que había trofeos También de diamante No solo de platino Eso es De la oreja Baila Así que eventualmente Seguramente los platinos Sí que no los consiga Pero por curiosidad 44 0 3 Ni de coña Con el tiempo que me he hecho A lo que íbamos Esta es la buena Pong En crash bus También había diamante Uf Aquí no sé si había diamante Creo que solamente hay platino Y ya les vale Oriente Express Esta es la partida Esta sí que la tuve que rejugar Un montón de veces Para hacerme los tiempos Porque siempre iba corriendo Todo el rato Y tampoco es la respuesta De esta partida No me voy sin el platino Aquí voy a hacer el platino No puedo no hacer el platino Recuerdo que estas partidas Las tenía que repetir Millones de veces Para hacerme los Los trofeos de tiempo Porque iba Con el turbo puesto Todo el rato Literalmente Y es como la de ahora Después ¿Veis por qué estas partidas Son mejores que las del oso polar? Es la música Solo escuchar la música Estoy haciéndome la gema Por cierto Hay que hacersela también Así que todas las cajas Estas partidas Están grabadas En la memoria De repetirlas Muchísimas veces Las repetí Una cantidad Indecente de veces Porque como era Más chiquituso Había que repetir Las cosas Millones y millones De veces Y ahora tengo que ir Por arriba Boing Casi no cojo Esa caja Cuidado Pero es tan magia El calentamiento La fase que tendré Que repetir A lo mejor Es cuando lo hagan Contra el reloj Pero es que Escucha la música Ahora hay que ir Por abajo Así que un poquito De turbo Oh He fallado Muere Tengo que ir Por abajo Intento ir por abajo Pero tengo que meter Un poquito de turbo Más De lo que he metido No tanto Sí Un poco más Incluso No O girar a la derecha De verdad Venga Vamos No se ha visto No contaba Esta era de prueba Bien Si me Vaya por Dios Si me paso haciendo turbo Me como Literalmente El techo De la partida Y lo voy a hacer Que demonios Mostrémoslo Tengo vidas Hagamos esto rápido Buenas noches He corrido De más De más De más Pero te puedes Estampar Contra la pared Que era lo que quería Demostrar esta vez Y no lo he podido hacer Da igual Venga Venga Dios No sé hacer esto Si no estoy corriendo Joder La caja Vaya Al final Sí que va a haber Que repetir este nivel Bastantes veces Pero ya esto Está siendo ridículo Ese es el punto Vale Continuemos Y final Gema Deberíamos tener gema 51 de 51 Hecho Magnífico Y hay que repetirlo Y contrarreloj Que es lo importante Y ahora sí que vamos a correr Pero de todas formas Los últimos niveles Oh Dios Algunos de los últimos niveles De estos del tigre Eran ridículos Hacerse con la contrarreloja Ahí va a ser entretenido Ahora Platino Voy a por el platino No me conformo Con otra cosa Que no sea el platino Repetí demasiadas veces De pequeño estos niveles Como para no hacerme el platino Aquí No me voy de esta partida No termino No ceno hoy Hasta que no saque el platino Un bailecico Y a por Y a repetir Que demonios El tiempo límite Ni siquiera va a ser un factor Porque va a haber que hacer Mucho mejor tiempo Del que me vayan a decir aquí Se ha roto la máquina No sale la cosa de salir Ahí sale 41 segundos Ni de coña Va a ser mucho menos Lo que hay que hacer Porque hay que hacer el platino Ya digo Las partidas del tigre Incluso las últimas Las voy a tener que repetir Muchísimas veces Pero no me voy De las partidas De Orient Express Estas de la muralla china Sin platinos Venga Vamos para allá Adiós ¿Cuántas veces conseguiré Esquivar el reloj? Que es una cosa Que me pasaba muchísimo Venga Turbo desde el principio Y sin soltarlo En toda la partida Maravilloso No se ha visto Joder Qué mal Qué mal empezamos Esa no contaba Era de prueba Era para Acostumbrarnos a la partida La parte buena de ir con el turbo Puedes atravesar los barriles Y no te afectan Tenía que haber cogido Esa máscara Por seguridad Y no te afectan Los Los dragones Porque no llegan a tiempo Tenía que haber ido por arriba Y cajas Y cajas Caja significa tiempo Fallo Tengo que parar un poco De vez en cuando Lo bueno es que no pierdes vidas En los controrelojes Así que Se me da mal Coger esa Máscara No me hace falta De todas formas Cualquier cosa aquí Te mata de una Las máscaras Están un poco de adorno Para Gracias Podemos continuar Es que hay tres segundos arriba Una caja de tres segundos Merece la pena Ah Me perdí un segundo No pasa nada No se ha visto Si no lo miras No es ilegal Frena Gracias Y ya es Lo he celebrado Masiado pronto Como siempre Pero iba a hacer Menos de 20 segundos Creo que eso es el platino Vamos Está hecho Si no Si esta partida Me la sé de Super memoria Joder A ver si ahora Puedo coger Todas No tenía que esquivar eso Pero a veces Aún así Lo esquivo Lo siento No coger una caja De tiempo No es aceptable Hay que cogerlas Todas A ser posible Es más difícil De lo que parece El movimiento lateral Del tigre A veces engaña Pero ya digo Tengo bastante experiencia Con esto Casi lo demuestro No haciendo bien ese salto Pero lo he hecho bien A veces freno un poquito Pero no muchas veces Ok Eso Me vale Estaba todo planeado Me había rendido Ya inclusive 14 15 45 Es cuando El tigre toca el suelo Tiene que ser platino Por huevos Vamos He cogido todas las cajas Hace tiempo Y no he soltado casi El turbo Platino Ahí está Ahora sí Uh Por supuesto Ojete Y te quiero comprobar Los tiempos De la peña A ver cuánto es el mejor tiempo En esta partida Pero Ya digo Repetí las partidas Para conseguir los platinos Nada más que de las fases Del tigre Muchísimas veces Muchísimas De las que Es que además Molaban Yo que sé Me encantaban El tigre además Es adorable Lo cual siempre ayuda Platino Cuánto tiempo Hacía falta Realmente Para ese platino Y cuántos Son los tiempos De la peña Aunque sí Guardaré No tenía partida Solo guardé En la partida Guardada automática Va da igual Marcadores 18 con 10 Era el marcador Para hacerse el platino O sea que Tampoco me ha sobrado tiempo Tengo el peor tiempo De los mejores Tiempos 9 segundos 10 Imposible Es literalmente Imposible Tiene que haber Algún exploit De alguna forma Para poder hacer eso 9 segundos 10 No puede Ser he cogido Todas las cajas De tiempo Y apenas He soltado el turbo Más que en dos ocasiones No se pueden Hacer 9 segundos 10 No me lo ¿Cómo? 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 Siquiera Tiene que haber Algún exploit Estos 14 50 Claro que me lo creo 12 Me lo creo Menos de 10 No me lo creo No entiendo Como es posible Siquiera Porque aquí Ya tienes turbo No es que necesites Más poderes Como en las fases Normales Puede que haya Alguna forma De chetar el juego Habrá trucos De alguna forma Hackeándolo Raro Pero 9 9 segundos A lo mejor Es legal Pero Dios Me cuesta creerlo Pero bueno Una de oro Una de platino Zafiro No me gustaría Conseguir muchas Pero algunas Me tendré que conformar Con Zafiro Pero idealmente Ya que estamos Haciendo contrarrelojes Las quiero hacer Razonablemente bien Este juego Como ya digo Si que lo he jugado No tengo la misma excusa Que en los otros Guardaré repetidamente Soy así Y cortamos ya Pero 9 segundos Tengo que ver A ver Tiene que haber En Youtube Contrarrelojes Típico speedruns Para conseguir Los mejores tiempos 9 segundos 10 Que yo sepa He cogido todas las cajas De tiempo Y no he parado de correr No me lo explico Pero bueno El próximo día Más Seguramente mañana Haramos crash 3 Ahora si crash 3 Que esto si que lo controlo Y contrarrelojes Y frustrarse con las contrarrelojes Pero el crash 3 Comparado con Crash 2 Creo que es más fácil Seguramente me arrepienta De mis palabras Pero creo que el crash 3 Es el más fácil De los 3 Pero tiene algunas partidas Que son un poco Así asá Pero bueno Nos vemos El próximo día Probablemente mañana Ya que estamos Y la semana que viene Ya jugaré a Overwatch De verdad Ya que va a ser el evento Pero esta semana Va a ser crash Tiene que ser crash Tiene que serlo No hay No hay No hay más remedio Venga Es inevitable Nos vemos entonces Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!